Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada, también puedes apoyarnos con una suscripción en Patreon, con eso me ayudas a traer muchas más novelas a AskaNovelas tu canal. Lord Sichuan necesita que entrene algo de carne de cañón. No sé si este tipo de carne de cañón funcionará. Bilyu miró la carne de cañón del sujeto experimental frente a él y mostró una expresión pensativa. En ese momento, frente a Bilyu, el sujeto experimental de ojos apagados parecía muy alto, de 3 metros de altura, con músculos explosivos. Como una armadura muscular. Este sujeto experimental tiene un cuerpo extremadamente poderoso, una fuerza poderosa, una defensa asombrosa, agilidad y una aterradora capacidad de autocuración. Además, su sangre tiene fuertes propiedades ácidas. Siempre se siente un poco peor. Incluso si es carne de cañón. Puede que todavía le falte la capacidad de atacar desde la distancia. Lo pensé. Leí en el libro que hay una bestia psíquica especial en el reino de la Tierra. Es una especie de pájaro. Sus 22 plumas pueden dispararse como flechas y explotar cuando golpean al enemigo. Si este tipo de cuerpo experimental tipo carne de cañón se puede fusionar con este tipo de bestia psíquica aviar, no solo obtendrá capacidades de ataque de largo alcance, sino también la capacidad de volar. Creo que es bueno. Entonces sal de viaje. Desde que se convirtió en subordinado de Uchiha Shigen, Bilyu no ha abandonado el laboratorio durante mucho tiempo. Aunque es una persona hogareña. Esta vez solo tengo la oportunidad. Entonces simplemente sal a caminar. Entonces Bilyu encontró a Uchiha Shigen y le explicó por qué quería salir, y Uchiha Shigen, naturalmente, no tenía motivos para negarse. Magia inmortal, luz fantasma y técnica prohibida por la sangre. Cuando Bilyu abrió la palma de su mano, una luz verde oscura brilló sobre el pájaro explosivo en un instante. También hizo que los pájaros que explotaban plumas perdieran la capacidad de moverse uno tras otro, como si la sangre de sus cuerpos estuviera aprisionada por fuerzas invisibles. Y este movimiento, naturalmente, es un método inmortal que se transformó del método inmortal Kiyaro no Hutsu. Explosión. Explosión. Al ver los pájaros explotar cayendo al suelo uno tras otro, Bilyu también mostró una sonrisa. Es tan relajante. Sin saberlo, mi fuerza se ha vuelto tan poderosa. Saber. Aún no he utilizado todo el potencial del Senjutsu Kiyaro no Hutsu. Aún no he recolectado suficientes ninjas sucesores de sangre, y todavía no he usado la magia de Onimeilu para devorarlos. Realmente no sé qué tan poderoso seré después de completar mi plan de finalización. Había un poco de expectativa en sus ojos. Después de ver caer al suelo el último pájaro explosivo, Bilyu recogió estos pájaros explosivos. Está bien, los materiales casi están recogidos. Bilyu regresó a su laboratorio con la carga completa. Luego comenzó a fusionar la carne de cañón experimental tipo 1 con el pájaro de plumas explosivas. Cuando la luz verde oscura envolvió por completo al pájaro de plumas explosivas y la carne de cañón experimental tipo 1. La carne y la sangre del pájaro de plumas explosivas fueron asimiladas por la luz verde oscura y luego se integraron en el cuerpo del sujeto experimental carne de cañón tipo 1. Esto también provocó que los ojos del sujeto experimental Cannon Fodder Type 1 cambiaran rápidamente a ojos de pájaro. Por supuesto, lo más importante es la espalda. El sujeto experimental a las anchas brotaron directamente de la parte posterior de Cannon Fodder Type 1. Las alas de un blanco puro se extienden, haciendo que el Cannon Fodder Type 1 experimental parezca un ángel alto y corpulento. Muy guapo. Incluso si es carne de cañón producida en masa, aún puedo crearla tan hermosa. Parece que todavía tengo algo de talento artístico. Oye, oye. El señor Sichuan definitivamente estará satisfecho. Pensando en esto, Bilyu también levantó las comisuras de la boca y mostró una sonrisa. Dado que la apariencia de este tipo de cuerpo de fusión es similar a la de los ángeles, entonces sus nombres serán llamados ángeles. Ángel tipo 1 de fusión. Ahora que el ángel ha sido creado, Bilyu probó la efectividad en combate del ángel. Fue tal como él lo diseñó. El físico fuerte, ya sea fuerza, defensa o velocidad, es muy bueno, comparable a los Chunin físicos que se especializan en Jutsu. También tienen una capacidad de autocuración extremadamente fuerte y son más difíciles de matar que los Chunin comunes. La sangre es muy ácida, lo que facilita matar enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Y 980 y debido a la fusión del pájaro explosivo, su vista ha mejorado enormemente. Por supuesto, para leer novelas de Baosuang, vaya a Feilu Novel Network. Lo más importante es este par de alas. No solo puede volar, sino que también puede disparar flechas de plumas. Las flechas de plumas no solo son extremadamente afiladas sino que también pueden explotar. En resumen, el ángel tiene un poder de combate especial al nivel de Chunin. Además, se puede producir en masa. Con los resultados de la prueba, Bilyu encontró a Uchiha Shigen. Señor Sichuan, ya lo cree. Está bien, déjame ver. Después de recibir los resultados de la prueba, Uchiha Shigen los miró. Con solo una mirada, Uchiha Shigen entendió aproximadamente los datos detallados del ángel. Muy buena carne de cañón producida en masa. Bilyu, eres digno de que te llamen. Después de escuchar el cumplido de Uchiha Shigen, Bilyu también sonrió. Gracias, señor Sichuan, por su cumplido. Te lo mereces, pero hablando de... Con los ángeles, nuestro poder puede comenzar a expandirse. Uchiha Shigen quería dominar el mundo entero, por lo que, naturalmente, era imposible no desarrollar su poder. Es solo que Uchiha Shigen sabe muy bien que su fuerza no es suficiente y que no tiene sentido desarrollar su poder. Solo cuando seas lo suficientemente fuerte tus fuerzas de desarrollo podrán afianzarse. Ahora soy muy poderoso, casi invencible. Entonces el poder puede comenzar a desarrollarse. Uchiha Tsukasa no tiene tabúes y no presta atención a muchas reglas tácitas de este mundo. Naturalmente, es más fácil que la gente común desarrollar poder. Según la idea de Uchiha Shigen, se trata de controlar directamente muchos países pequeños del mundo. De todos modos, estos pequeños países no tienen una fuerza militar fuerte. Los ángeles producidos en masa son suficientes para abrumar a estos países pequeños y permitir que Uchiha Shigen los controle desde atrás. Después de controlar estos países pequeños, se puede comenzar a desarrollar la industria para completar la reforma de la productividad y, finalmente, transformar el mundo paso a paso en lo que quiere Uchiha Shigen. Tómatelo con calma. Pero hablando de eso, aunque no vale la pena mencionar a la mayoría de los países pequeños del mundo, hay algunos países pequeños especiales que requieren que resuelva algunos problemas. El país de los osos, el país de los fantasmas, el país de la nieve. Uchiha Shigen pensó en los nombres de varios países en su mente y sus ojos no pudieron evitar brillar levemente. Hablando de eso, Star Ninja Village es la villa ninja de Bear Country. Este tesoro, la estrella, también tiene cierto efecto en mí. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para conseguir la estrella y estudiarla? Según información conocida, el tesoro de Osi Ninja Village se llama estrella. Con la ayuda del poder de las estrellas, los ninjas de Star Ninja Village pueden practicar una técnica secreta llamada Peacock Magic. La magia del pavo real puede materializar chakra, transformarlo en la forma de una bestia para luchar, atacar y defender, e incluso volar. Además, los practicantes de la técnica mística del pavo real pueden absorber el chakra de otros practicantes de la técnica mística del pavo real. Es sólo que las estrellas tienen efectos secundarios. Aunque la exposición prolongada puede cultivar la magia del pavo real a un nivel muy alto, también puede causar un dolor intenso en el cuerpo, incluso una discapacidad de por vida o incluso la muerte. Uchiha Shigen cree que si se pueden eliminar los efectos secundarios de la estrella, puede integrar la magia del pavo real en la técnica sentai de liberación ardiente para mejorar la técnica sentai estilo liberación ardiente y crear los movimientos correspondientes. Con el poder actual de Uchiha Shigen, es sólo un Star Ninja Village, simplemente empújalo horizontalmente. Por tanto, Uchiha Shigen no ocultó nada. Llegó a Star Ninja Village sin ningún escrúpulo y, después de sentir la existencia de la estrella, voló directamente a la ubicación de la estrella. ¡Qué chakra tan aterrador! Después de actuar, Oshikage Akaoshi sintió el chakra de Uchiha Shigen, sus pupilas no pudieron evitar encogerse. Pero como Uchiha Shigen obviamente iba hacia Osi, ¿cómo pudo dejar que Uchiha Shigen se lo quitara tan fácilmente? ¿Dónde está el tesoro de su Star Ninja Village? Ni Tauk, en tierra muerto, sígueme. Sí, señora Kaoshi. Sí, señora Kaoshi. Akaksing llamó a sus dos hombres capaces. Se apresuró hacia la ubicación de la estrella. Magia del pavo real. Para darse prisa, utilizaron directamente la magia del pavo real, que hizo que el chakra se materializara y se convirtiera en un par de alas en la espalda. Déjalos volar hacia el cielo. Este es el truco de magia del pavo real. Parece algo único. Es solo que es demasiado tosco y tosco. El núcleo de la magia del pavo real se encuentra en el chakra materializado. Mientras el chakra pueda materializarse, el ninja puede controlar naturalmente el chakra para transformarlo en la forma de una bestia o condensar alas. Por lo tanto, incluso si no sabes cómo practicar la magia del pavo real, siempre que Uchiha Shigen obtenga la estrella y use el poder de la estrella para materializar el chakra, naturalmente podrá restaurar fácilmente la técnica mística del pavo real e incluso crear una técnica secreta más poderosa de la técnica mística del pavo real. ¿Quién eres? Uchiha Shigen. Después de llegar frente a Uchiha Shigen, Akaoshi ya había reconocido a Uchiha Shigen. Fue precisamente porque reconoció a Uchiha Shigen que no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Por supuesto que sabía que Uchiha Shigen era el ninja rebelde de Konoha. También sabe que Uchiha Shigen ahora solo tiene 11 años. Es como todos los idiotas. Él piensa que, dado que Uchiha Shigen solo tiene 11 años, ¿qué tan poderoso puede ser Uchiha Shigen, sin importar cuán genio sea? ¿Dónde ir? Sin embargo, Uchiha Shigen realmente no quería perder el tiempo con este tipo de desperdicio. Entonces, la doble barrera de poder divino, del rey, de repente se desarrolló. Para leer novelas de Baos Wang, vaya a Feilu Novel Network. Poder divino. Wang Hun. Cuando el campo de fuerza espacial invisible presionó los cuerpos de Red Star, Ni Tauki de Ad Burial en un instante. También comprendieron en un instante lo poderoso que era Uchiha Shigen. Eso es lo suficientemente poderoso como para aplastarlos fácilmente. Era un arco poderoso que fácilmente podría matarlos. Era tan poderoso que no pudieron resistir incluso si luchaban desesperadamente. Cállate. No te mataré, es solo la estrella que quiero quitarme. No creo que ninguno de ustedes quiera detenerme. Jeje. No pueden detenerme ahora. Dijo Uchiha Shigen con calma, y luego se llevó la estrella. Después de regresar al laboratorio, Uchiha Shigen miró a Shin y luego extendió la palma de su mano. Cuando el chakra azul se acumuló en la palma de su mano, Uchiha Shigen también cerró lentamente los ojos. Esta estrella debería ser un material radiactivo que pueda liberar ciertos rayos, provocando así ciertos cambios en los chakras y en el cuerpo humano. Por lo tanto, el contacto prolongado con las estrellas provocará un dolor extremo en el cuerpo humano, incluso una discapacidad de por vida o incluso la muerte. Es solo que no solo tengo el cuerpo de un sabio, sino que también soy competente en ninjutsu médico, por lo que siempre que comprenda el momento de absorción de los rayos, puedo hacer que mi chakra se materialice sin ningún efecto secundario. Hablando de que, mientras el chakra tenga la naturaleza materializada, definitivamente puedo hacer un Susanoo yo mismo. Ciertamente. Ahora que domino el Susanoo, no hay necesidad de crear un movimiento similar al Susanoo. Simplemente, 550. Siempre quise crear un método de entrenamiento de Susanoo que pueda fortalecer a Susanoo. No sé si es posible completar esta idea con esta oportunidad. Para acelerar la materialización del chakra, Uchiha Shigen controló el chakra en su palma para que se expandiera rápidamente y luego envolvió completamente la estrella, aumentando el área de contacto entre el chakra y la estrella. Lentamente lentamente. Chakra tiene propiedades materializadas y es tan duro como la madera. Además, debido a que absorbe suficientes rayos, el chakra también tiene ciertas propiedades devoradoras. Un practicante de la técnica mística del pavo real puede tragar el chakra de otros practicantes de la técnica mística del pavo real. En otras palabras, después de que este tipo de rayo contamine el chakra, el chakra se volverá devorador y podrá tragar chakra con las mismas características. Entonces, ¿puedo usar esta característica para tragar estrellas? Después de una pequeña pausa, Uchiha Shigen decidió intentarlo. Después de pensarlo, le vino a la mente un pensamiento. Técnica inmortal, Jutsukai de Onimeiro. Con el brillo verde oscuro floreciendo en un instante, la fuerte luz envolvió completamente la estrella en el momento siguiente. Cubrir. De hecho, se puede tragar. Una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Uchiha Shigen esperó en silencio a que su chakra se tragara por completo la estrella. Dos horas y cuarenta y seis minutos después, la estrella fue tragada. Como resultado, el chakra de Uchiha Shigen también adquirió las características de materialización. De esta manera, Uchiha Shigen también abrió el eterno Manjeki Sharingan. Usas tu mente suprema para entrar en un estado absolutamente racional sin rastro de emoción. Utiliza la verdad de los datos para transformar todo lo relacionado con el chakra en datos detallados. Con base en estos datos, deduces el método mágico del pavo real. Deduciste el método mágico del pavo real, descubriste 361 defectos en el método mágico del pavo real y utilizaste tu increíble comprensión para optimizar estos 361 defectos. La optimización está en progreso. Has completado la optimización de 361 defectos de Peacock Magik y has mejorado enormemente la efectividad de combate de Peacock Magik. El poder de ataque, CDFH, el poder de defensa, la velocidad de movimiento y la velocidad de vuelo se han mejorado enormemente, lo que convierte a Peacock Magik en un gran éxito. Mi Ahoza ha experimentado cambios trascendentales. Fusionaste la técnica mística del pavo real con la técnica del cuerpo inmortal del dragón ardiente, de modo que las dos se combinaron perfectamente y produjeron cambios trascendentales, que pueden denominarse técnica del cuerpo inmortal del dragón ardiente de la inundación. La técnica corporal del dragón abrasador Ryusen acelera el altamente especializado chakra del dragón abrasador varias veces y utiliza sus propiedades materializadas para condensarlo en la forma de un dragón. El dragón abrasador es comparable a una bestia con cola y tiene un poder defensivo extremadamente poderoso adherido a su cuerpo. También puede brindarte aumentos generales y ayudarte en el combate. De hecho, creó un movimiento similar al abrigo de bestia con cola. Es realmente inesperado y dentro de la lógica. Aunque se creó la técnica del cuerpo inmortal del dragón ardiente, la técnica del cuerpo inmortal del dragón ardiente sigue siendo solo un caparazón vacío. Para leer novelas de Baos Van, vaya a Feilu Novel Network. Todavía se necesitan muchos movimientos para llenarlo. Crea una técnica completa de cuerpo inmortal del dragón abrasador. De esta manera, creaste el movimiento ofensivo de la técnica corporal Ryusen del dragón abrasador, aliento de llama del dragón abrasador, y controlaste al dragón abrasador para abrir su boca y escupir el aliento ardiente. Creaste el movimiento ofensivo del dragón ardiente técnica del cuerpo de Ryusen. Danza Chitian del dragón ardiente, y controló al dragón ardiente para atacar al enemigo, que tiene un poder destructivo extremadamente poderoso. Creaste un movimiento compuesto de la técnica del cuerpo de Ryusen del dragón ardiente. El dragón ardiente regresa a la transformación del origen, y el cuerpo se vuelve elemental, maximizando así el dragón ardiente. Después de fusionarse con el dragón ardiente, tiene una poderosa efectividad en el combate. Creaste un movimiento compuesto de la técnica del cuerpo inmortal del dragón abrasador. La formación del dragón abrasador 9 Yan, y convocaste a 9 dragones abrasadores para formar la formación del dragón abrasador 9 Sol, que puede controlar y destruir enemigos a gran escala. Uno tras otro, los movimientos del dragón ardiente Ryusen Taijutsu fueron creados por Uchiha Shigen. Esto también hace que la técnica del cuerpo inmortal del dragón abrasador sea más completa, integral y poderosa. Muy bien. El poder de la técnica del cuerpo inmortal del dragón ardiente realmente no me decepcionó. La actual técnica del cuerpo inmortal del dragón abrasador se ha vuelto más poderosa gracias a la técnica del cuerpo inmortal del aire imperial. Es solo que es mejor utilizar el poder del espacio en muchas situaciones. Por supuesto, eso no es el punto. El punto es que cuando creó por primera vez la técnica del dragón ardiente Ryusen Taijutsu, Uchiha Shigen ya tenía una idea de cómo crear el método de entrenamiento Susanoo. Aunque Susanoo es poderoso, su estructura en realidad no es complicada. Es un chakra. Gigante formado por chakra condensado. Es precisamente por esto que Susanoo tiene un gran espacio para la transformación. Tiene una estructura simple, así que la haré más compleja. Trate a Susanoo como una máquina, construya la estructura corporal de Susanoo a través de los principios de la mecánica, fortaleciendo así enormemente a Susanoo. Ahora que mi chakra puede materializarse. Por lo tanto, para mí ahora, la única dificultad para crear el método de entrenamiento Susanoo es estudiar mecánica y luego construir la estructura del Susanoo basándose en los principios de la mecánica. De esta manera, el límite superior del Susanoo depende de la calidad del chakra y de tu comprensión de la estructura del Susanoo. Diseño. Si tienes iluminación, crea el método de entrenamiento Susanoo y diseña una nueva estructura de Susanoo basada en tu propia calidad de chakra y conocimiento de la mecánica, fortaleciendo así la efectividad de combate de Susanoo. Muy bien. Ahora que el método de entrenamiento Susanoo ha sido creado, lo siguiente que tengo que hacer es aprender mecánica. Hablando de que, si puedo obtener la técnica de títeres de Sunagakure Villaje, quizás pueda crear la primera versión del Susanoo mecánico más rápido. Solo menciono los títeres. Debo mencionar a un ninja. Escorpión. Escorpión era conocido como un genio titiritero antes de su deserción, y era conocido como escorpión de arena roja. Es nieto de Chiyo, el consultor de San Diden Villaje en el Reino del Viento. Él es joven. Los padres de Tokiko fueron asesinados por ataques a Kumo durante una misión y él se sintió extremadamente solo. Más tarde, aprendió a manejar títeres bajo la guía de la abuela Chiyo, y luego asesinó al tercer kazecaje y desertó a la aldea Sunagakure. No solo dominaba los títeres, sino que también aprendió el arte prohibido de San Diden Villaje. Los títeres humanos. Human Pupetri, como su nombre indica, es una técnica que puede transformar a los muertos en títeres humanos con núcleos de chakra. Escorpión es el único titiritero que puede hacer títeres humanos, y están hechos con el chakra de su vida, por lo que puede conservar por completo todos los límites de ninjutsu y herencia de sangre de su vida. Esta es la mayor ventaja de los títeres humanos. Y porque Scorpio cree que el arte es algo que se puede conservar y transmitir durante mucho tiempo, es decir, la belleza eterna es arte. Así que hizo de todo una marioneta que no desaparecería. Este sentido artístico se debe más o menos a la muerte temprana de ambos padres. No existe nada eterno en el mundo, pero Scorpio lo cree y lo practica. Este camino que se desvía de los principios de la vida lleva a los títeres y el arte de Scorpión a un clímax. Convirtiéndose en un títer que nunca decae ni decae. Saber convertirse en un títer no es una técnica sencilla. Porque, en opinión de Uchiha Shigen, convertirse en un títer eterno es, en cierto sentido, una forma alternativa de inmortalidad mecánica. Desde la antigüedad, ¿cuántas personas en este mundo han estado buscando la vida eterna? ¿Pero cuántos tienen éxito? Ni uno solo. Y Scorpión. Aunque lo que tiene no es la verdadera vida eterna. Pero no tiene sentido, estaba tan cerca de la vida eterna. Esto es suficiente y demuestra el talento de Scorpio. Para leer novelas de Baosuang, vaya a Feilu Novel Network. Debido a su memoria absoluta, Uchiha Shigen puede recordar fácilmente la información detallada de Scorpión. Uchiha Shigen sabía que Scorpión se había transformado en una marioneta humana. Todas las armas en su cuerpo eran venenosas. Después de la transformación, su abdomen estaba equipado con cables de acero venenosos, que podían extenderse libremente para atacar. La cintura en la espalda ha sido modificada para estar equipada con un corte en espiral, que puede usarse con ataques con cables de acero. La parte trasera está equipada con barras de desplazamiento, un total de cuatro. Los pergaminos en la parte posterior también se pueden usar para rociar llamas y otras técnicas. El núcleo de regeneración solía producir chakra en el pecho izquierdo como el núcleo de regeneración puede ser reemplazado por otros títeres durante la batalla. Pero esta es también la debilidad del Scorpión. Una vez atacado, resultará fatalmente herido. Aunque este núcleo de regeneración es la debilidad del Scorpión, también es la clave para la inmortalidad mecánica del Scorpión. Regeneración el núcleo puede almacenar chakra, puede almacenar el alma del Scorpión y puede permitir que el Scorpión controle su propio cuerpo de marioneta. No hay duda de que Scorpio es un genio. Encuéntralo, somételo y deja que me ayude a completar método de entrenamiento Susanó. Al mismo tiempo, también lo ayudaré a completar el método mecánico. Tecnología de marionetas y tecnología de inmortalidad mecánica. Si lo piensas bien, todavía tienes algunas expectativas. No sé en qué tecnología mecánica con chakra como núcleo se desarrollará en manos de Scorpión. ¿Mecha gigante? ¿Nave espacial? ¿Fortaleza aérea? Pensándolo de esta manera, tal vez conquiste las estrellas en el futuro. El talento de Scorpio me ayuda mucho. Mientras pensaba en ello, Uchiha Shigen también emitió una orden para permitir que las personas de abajo buscaran el paradero de Scorpión. Tres días después. Shigure de hierro y arena de escape magnético. Bajo el control de Scorpión, el títere humano que fue el tercer cacecaje en su vida rápidamente formó sellos. Cuando se formó el último sello, de repente apareció una gran cantidad de arena de hierro. La arena y el hierro surgieron como olas, y luego formaron innumerables finas agujas que fueron lanzadas hacia los ángeles en el cielo a gran velocidad. Esta técnica tiene un gran rango de ataque, larga duración, es muy difícil de esquivar y tiene una letalidad extremadamente fuerte. ¡Zuuu! ¡Vaya! Sonó un denso sonido de ruptura en el aire. Al ver esto, los ángeles extendieron sus alas y dispararon igual número de flechas de plumas. ¡Zuuu! ¡Vaya! Flechas de plumas y finas agujas de hierro y arena chocaron en el aire. 880. Luego, ¡Bum! ¡Bum! De repente sonaron continuas explosiones y una luz de fuego de color rojo anaranjado destello. ¿Qué son exactamente estos? ¿Quién creó estas armas de guerra? ¿Cuándo apareció un personaje así en el mundo niña? ¿Por qué me está apuntando? Escorpión miró al ejército de ángeles en el cielo con ojos indiferentes. Sabía en su corazón que no podía seguir enredándose. Luego tomó una decisión en su corazón. Técnica de límite de hierro y arena de escape magnético. Este es el escape magnético más fuerte del tercer cacecaje. Usa arena de hierro. Formando una gran barrera espinosa en el aire para ataques penetrantes, el tercer cacecaje puede volar libremente en la barrera. Su poder de ataque, alcance limitado y densidad son la forma más fuerte. Sin embargo, en un instante, una gran cantidad de arena de hierro se acumuló rápidamente, formando una gran barrera. La arena de hierro densamente compacta se convirtió en largas espinas, viajando a través del vacío, atravesando un ángel tras otro. Uf. Uf. Aunque la velocidad de vuelo de los ángeles no es lenta, las púas de arena de hierro crecen más rápido. A medida que se penetran los cuerpos de los ángeles, la sangre, como un ácido fuerte, también se balancea. Cuando cae sobre la arena de hierro, la arena de hierro también se corroe rápidamente. Al mirar esta escena, un color extraño pasó por los ojos de Shie. La sangre todavía es muy ácida. Un arma biológica así debe ser un gran asesino en el campo de batalla. Probablemente debería dejar algunos cadáveres intactos, y hacer marionetas para adultos definitivamente sería un buen trofeo para mí. Pero. Aún me importa quién es el maestro detrás de estas armas biológicas. Explosión. Explosión. Cuando el cuerpo del último ángel cayó al suelo, la batalla finalmente terminó. Escorpión rápidamente puso el cuerpo completo en el pergamino de almacenamiento, luego quemó el cuerpo roto y finalmente abandonó el campo de batalla rápidamente. A pesar de todo. ¿Quién lo está apuntando? Hay un lote de cadáveres en sus manos. Para leer novelas de Baoswan, vaya a fail un novel network. Al convertir estos cadáveres en marionetas humanas, su efectividad en el combate, naturalmente, mejorará enormemente. De esta manera también es más fácil lidiar con enemigos fuertes. Cuando la información apareció frente a Uchiha Shigen, Uchiha Shigen también levantó ligeramente las comisuras de su boca. Lo encontré, en realidad en la tierra de los artesanos parece que quieren comprar materiales para hacer marionetas humanas. Una mirada de expectación brilló en sus ojos y la figura de Uchiha Shigen desapareció del lugar. Elevar. Cuando el núcleo de regeneración escupió una gran cantidad de líneas de chakra, las densas líneas de chakra cayeron con precisión sobre las marionetas humanas una tras otra bajo el control de escorpión. Entonces, estos títeres humanos se levantaron bruscamente. Según un recuento, hay cientos de títeres humanos aquí. Este movimiento es la carta de triunfo de escorpión, llamado ejercicio Vaiji de la técnica secreta roja. Hay cientos de títeres humanos y sus acciones están controladas por las líneas de chakra emitidas por el núcleo de regeneración. Debido al núcleo de regeneración del cuerpo, incluso si los cientos de títeres conectados a él no están controlados con los dedos, la voluntad del titiritero puede reflejarse en los movimientos del títere, por lo que cientos de títeres pueden controlarse tan libremente como el propio. Manos y pies. Debido a que está conectado al núcleo del cuerpo, no hay diferencia de tiempo entre la voluntad del titiritero y los movimientos del títere. Estos títeres son extremadamente poderosos en combate. Incluso si son un ejército grande, escorpión confía en que podrán derrotarlos fácilmente. La fuerza de un titiritero se mide por la cantidad de títeres que puede controlar. El número de dedos es sólo 10, aunque este ya es el límite. Pero Shie no es un titiritero cualquiera. No sólo domina la técnica tabú de los títeres humanos, sino que también se transforma en un títere humano. En cierto sentido, escorpión ha superado los límites de los seres humanos. Muy bien. Con este movimiento, no tengo miedo por muy fuerte que sea el enemigo. Justo después de que Shia se dijera esto a sí mismo, la voz de Uchiha Shigen de repente llegó a sus oídos. Cero, cero. ¿En serio? Al escuchar estas tres palabras, los alumnos de Shien no pudieron evitar encogerse, y luego inmediatamente se dieron la vuelta para mirar a Uchiha Shigen. Tú eres, Uchiha Shigen. Resulta que me estás apuntando. Escorpión, quien se transformó en un títere humano, tiene la capacidad de percibir más allá de los límites de los seres humanos. Es precisamente por esto que en este momento puede sentir claramente el poder de Uchiha Shigen. Y lo hará. Después de transformarse en una marioneta humana, también perdió algunos de los defectos de los humanos. Ahora es lo suficientemente racional como para poder hacer juicios más precisos. Uchiha Shigen es muy fuerte, más fuerte de lo que imaginaba. Incluso si usa la técnica secreta roja Baiji, puede que no sea el oponente de Uchiha Shigen. Pero al ver la apariencia de Uchiha Shigen, no pensó que estaba aquí para matarlo. Lo más probable es que quisiera conquistarlo. En este caso, al menos su vida está protegida. Sin embargo, no quiere convertirse casualmente en el subordinado de otra persona. Pensando en esto, rápidamente se calmó. Mirando a Uchiha Shigen con calma, preguntó directo al grano. Veo que no tienes ninguna intención asesina, ¿puedes decirme tu propósito al encontrarme? Escorpión, sé que eres una persona inteligente y creo que deberías haber adivinado cuál es mi propósito. Uchiha Shigen respondió sin prisa. Esto también hizo que Shia entrecerrara ligeramente los ojos. Está bien, parece que adiviné 24 correctamente. Es solo que no es tan fácil para ti querer que sea tu subordinado. ¿Por qué no lo discutimos primero? Por supuesto que no hay problema, pero si quieres competir, estos títeres humanos que hiciste serán desechados. Pero no importa si se desecha. Mientras te conviertas en mi subordinado, definitivamente podrás crear un ejército de títeres humanos más poderoso. Entonces, ¿empezar directamente? Al escuchar las palabras de Uchiha Shigen, Shie se quedó pensativa. Mientras se convierta en el subordinado de Uchiha Shigen. ¿Qué sabe este Uchiha Shigen? ¿Qué está buscando? No importa lo que haya dominado. Debe haber intercambios. La información que tiene sobre Uchiha Shigen es muy poca. Debe recopilar cierta información a través de intercambios. De lo contrario, será demasiado pasivo. Está bien, comencemos. Después de responder, Scorpion controló directamente el ejército de títeres humanos y corrió hacia Uchiha Shigen. Estos títeres humanos portaban diferentes armas y dominaban diferentes ninjutsu. Incluso había tres marionetas humanas hechas por ángeles, escape de agua. Salida de incendios. Escape de la tierra. Habilidades con la espada. Flechas de plumas. Los densos ataques se dirigieron hacia Uchiha Shigen en un instante. Ante tal ataque, Uchiha Shigen simplemente pensó. ¡Bum! Cuando sonó una explosión, un fuego ardiente se disparó repentinamente hacia el cielo. El sustancial chakra de liberación ardiente se condensó rápidamente en la forma de un dragón, se envolvió alrededor del cuerpo de Uchiha Shigen y se convirtió en una armadura. Sin embargo, esto fue sólo es sólo el comienzo. Cuando Uchiha Shigen abrió la palma de su mano, la luz roja abrasadora floreció repentinamente, iluminando todas las direcciones. Burning Hiao. Formación 9 Yang. Mantén la cabeza en alto. Mantén la cabeza en alto. Nueve dragones de escape ardientes, de casi 30 metros de tamaño, de repente se condensaron para formar una barrera, liberando una ola de calor extremadamente caliente. Estos nueve dragones de escape ardiente fueron extremadamente rápidos. Bajo el control de Uchiha Shigen, casi respiraban. En un instante, se precipitó hacia el ejército de títeres humanos y, con un estallido de caídas, estranguló por completo al ejército de títeres humanos. La alta temperatura abrasadora encendió fácilmente a estos títeres humanos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el ejército de títeres humanos se convirtió en cenizas. Balanceándose hasta el suelo. Al mirar esta escena, Shie no pudo evitar quedarse atónito. Sabía que Uchiha Shigen era muy fuerte, pero no esperaba que Uchiha Shigen fuera tan poderoso. Su ejército de títeres humanos y sus habilidades secretas rojas se realizaron de cientos de maneras. Era tan. Fue fácilmente derrotado por Uchiha Shigen. ¿Quieres continuar? Cuando la luz abrasadora desapareció, la voz de Uchiha Shigen volvió a llegar a los oídos de Shie. Después de un momento de silencio, Xiao respondió. No es necesario continuar. Mi ejército de títeres humanos es vulnerable a ti. Incluso si muestro mi carta de triunfo, no puedo resistir tu poder. Hablemos ahora. ¿Por qué quieres conquistarme? ¿Y qué necesitas que haga por ti? Para leer novelas emocionantes, ve a Failu Novel Network. Está bien, hablemos despacio. Uchiha Shigen dijo su propósito sin prisa. Valoro mucho tus talentos y dones. Creo que tus talentos y dones pueden ayudarme a conquistar el vasto cielo sobre nosotros. Quiero aprender a manejar títeres. Escorpión está un poco confundido. ¿Por qué sus talentos y talentos pueden ayudar a Uchiha Shigen a conquistar el cielo estrellado? ¿Por qué los títeres pueden ayudar a Uchiha Shigen a fortalecerse? No te preocupes, te lo explicaré lentamente. Dicho esto, Uchiha Shigen comenzó a explicar lentamente su comprensión de los títeres y la mecánica. Habló sobre los conceptos de mechas gigantes, fortalezas aéreas y naves espaciales. Por cierto, también mencionó el entrenamiento Susanoo. Ley. Al escuchar la explicación de Uchiha Shigen, Escorpión no pudo evitar provocar una tormenta en su corazón. ¿Resulta que los títeres todavía pueden tener ese futuro? ¿Mechas gigantes? ¿Fortaleza del cielo? ¿Astronave? Nunca pensé en eso antes. Arte y mecánica de títeres. Marionetas y mecánica. En el pasado, Escorpión no tenía una comprensión clara de su futuro, ni sabía cómo debía seguir volviéndose más fuerte en el futuro. Pero ahora lo sabe. Solo señalar la dirección para volverse más fuerte es suficiente para que Escorpión se convierta en el subordinado de Uchiha Shigen. De todos modos, si logro convertir esas ideas en realidad en el futuro, tendré el poder de conquistar las estrellas. ¿Entonces quién es el amo? ¿Quiénes son los subordinados? Me rindo. A partir de hoy, seré tu subordinado. Al escuchar la respuesta de Shie, Uchiha Shigen no se sorprendió en absoluto. Y Uchiha Shigen también sabía lo que estaba pensando Shie. Es solo que Uchiha Shigen tenía absoluta confianza en sí mismo. ¿Quieren superarse a sí mismos? Piensa en la trascendencia. Si te conviertes en el maestro, ¿puedes levantarte y convertirte en el maestro? Jaja. Qué ingenuo. ¿Cómo podría ser superado por ellos? Bien. Entonces ven conmigo. He preparado el laboratorio más avanzado del mundo para ti. Al escuchar las palabras de Uchiha Shigen, los ojos de Shie brillaron con anticipación. El laboratorio de más alta gama. Lo anhelaba desde hacía mucho tiempo. Ahora que se convierte en el subordinado de Uchiha Shigen, puede tenerlo de inmediato. Se sintió realmente bien. Entonces, Shie vio la doble barrera de poder divino de Uchiha Shigen. Esta era la primera vez que veía este tipo de ninjutsu temporal y espacial que podía llevar a otros a teletransportarse al espacio. Fue tan poderoso. Este Uchiha Shigen debe haber dominado otros ninjutsu del tiempo y el espacio. No mucho después. Uchiha Shigen llevó a Scorpion al laboratorio que había sido preparado. A partir de hoy, este laboratorio te pertenece. Bueno, primero organizas sistemáticamente el conocimiento relevante sobre los títeres. Voy a clasificar sistemáticamente los conocimientos relevantes sobre mecánica. Entonces los dos pensaremos en cómo combinar perfectamente los títeres y la mecánica. No debería haber ningún problema. No, es sólo lo que quiero. Xiao asintió y respondió sin ninguna objeción. Entonces, los dos empezaron a estar ocupados. Para Xiao, no es difícil clasificar sistemáticamente los conocimientos relevantes sobre los títeres. Porque en este mundo, su comprensión de los títeres puede considerarse como la primera, verdaderamente la primera. Para leer novelas de Baos Wan, vaya a Feilu Novel Network. En cuanto a Uchiha Shigen, es aún más difícil clasificar sistemáticamente los conocimientos relevantes de mecánica. Habrá cualquier dificultad. A los dos les tomó tres días completar el trabajo. Luego intercambiaron los conocimientos que recopilaron. Resulta que estos son los títeres de este mundo. Mecanismos, líneas de chakras y cómo hacer títeres humanos. Hablando de eso, Scorpion todavía tiene una marioneta humana hecha del cadáver del tercer cacecaje en sus manos. La carne y la sangre están bien conservadas, lo cual es perfecto para mí usar la magia de Onimeilu para devorar su carne y sangre. Y dominar el escape magnético. Si mi inferencia es correcta y la esencia de Tunder Escape es la fuerza electromagnética, una de las fuerzas básicas del universo, entonces Magnetic Escape me será de gran ayuda para captar la esencia de Tunder Escape. Después de que este pensamiento pasó por la mente de Uchiha Shigen, Uchiha Shigen calmó sus pensamientos y continuó aprendiendo los conocimientos relevantes de los títeres. HMM, los títeres también incluyen técnicas de mecanismos, especialmente técnicas de mecanismos que utilizan chakra como fuente de energía. Esto es muy importante para la mecánica. Después de todo, el Susanoo que imagino es una máquina que utiliza chakra como energía y material. Además, con chakra, una fuente de energía todopoderosa, se pueden adquirir fácilmente conocimientos más avanzados en mecánica. Ya tengo una idea. Saber combinar los títeres con la mecánica. Hablando de eso, la mecánica no puede mejorar significativamente los títeres. Los títeres mecánicos no requieren el control de las líneas de chakra y tendrán un poder de combate más poderoso. Es simplemente un títer que ha evolucionado de la era de las armas frías a un arma caliente. Después de que Uchiha Shigen leyera todo el conocimiento sobre títeres compilado por Scorpion, Uchiha Shigen dejó el pergamino y abrió el eternal Majeki Sharingan. Mente suprema, ábrete. Verdad de datos, abierto. Aprendes el conocimiento relevante de los títeres y tienes una comprensión más profunda de los títeres. Has dominado por completo la mejor tecnología de títeres del mundo. Combinas el conocimiento mecánico en tu cerebro con títeres para crear títeres mecánicos, creaste la mecánica de los chakras. Perfecto. Rey del dinero. Con la técnica de los títeres mecánicos y la mecánica de los chakras, Uchiha Shigen puede diseñar fácilmente el títere mecánico Susanoo. Este será un Susanoo más poderoso que el Susanoo completo. No importa que... No. Este será un Susanoo más poderoso que el Senri Katagata Susanoo. Más importante aún, el títere mecánico Susanoo se puede utilizar como arma para Uchiha Shigen. Como resultado, se actualiza, optimiza y fortalece constantemente. Por otro lado, Shion también leyó los conocimientos relacionados con la mecánica compilados por Uchiha Shigen. Esto también le dio a Shion una comprensión y comprensión más profundas de la mecánica. También hizo que Shion estuviera seguro de que sí. La mecánica es el futuro de los títeres. No había necesidad de hablar sobre el futuro lejano. Después de leer el conocimiento mecánico sistemático recopilado por Uchiha Shigen, ya conocía y veía el futuro de los títeres. Por el momento, no sabía cómo construir la fortaleza aérea y la nave espacial. Pero ya tenía algunas ideas en mente sobre cómo construir un mecha gigante. Mientras se dé más tiempo, podrá crear un mecha gigante y tener una capacidad de combate más poderosa. De hecho, mi fe y liubo es el prototipo de un mecha gigante en cierto sentido. No es difícil para mí crear un mecha gigante. Incluso puedo sentir que surgen innumerables inspiraciones. No puedo esperar para comenzar a diseñar mi primer mecha gigante. Scorpio, veo que ya tienes mucha inspiración y no puedes esperar para empezar a experimentar. Si ese es el caso, entonces no te molestaré 427. Es solo que necesito tu títeres cacécaje de tercera generación para realizar algunos experimentos. Antes de irme, dámelo. Al escuchar lo que dijo Uchiha Shishuan, Shie hizo una pequeña pausa, pero no tuvo ninguna objeción. Él respondió muy fácilmente. Está bien, señor Shishuan, le deseo un experimento exitoso. Mientras decía eso, Shia también entregó el pergamino que almacena la tercera generación de títeres cacécaje a Uchiha Shigen. Ahora no puede esperar para empezar a diseñar su primer mecha gigante. Por los títeres humanos, he perdido algo de interés. Porque los humanos tenemos límites. Pero las máquinas no. Bueno, también te deseo buena suerte con tu experimento. Después de eso, Uchiha Shigen tomó el pergamino de almacenamiento y se fue. Zefj. Uchiha Shigen ahora tiene dos cosas que hacer. El primero es diseñar el títere mecánico Susanoro. El segundo es devorar la carne y la sangre del tercer cacécaje, dominando así la liberación magnética, y luego estudiar profundamente la naturaleza de la liberación del trueno. Empecemos. La mano de obra es limitada, pero el chakra no. El conocimiento de la mecánica puede liberar completamente el poder del chakra. Tornillos, tuercas, engranajes, poleas. Títeres mecánicos, mecánica de chakras. Quizás Susanoo en esta forma no debería llamarse Susanoo títere mecánico, sino Susanoo armado mecánico. Su esencia sigue siendo Susanoo. Pero está armado con maquinaria y se vuelve más poderoso. Sistema de poder, sistema de armas, sistema de ataque, sistema de defensa, sistema de vuelo. Uchiha Shigen solo sintió que su inspiración parecía interminable. Estás diseñando el arma mecánica Susanoo, y tu inspiración estalla, creando el sistema de poder, el sistema de armas, sistema de ataque, sistema de defensa y sistema de vuelo del arma mecánica Susanoo. Pero, digitalizas todo a través de la verdad de los datos y, al ajustar los datos, optimizas aún más el Susanoo armado mecánico. Tú creaste la versión original del Susanoo armado mecánico. Tiene una altura de 300 metros, una armadura defensiva que supera con creces la dureza del acero, una espada gigante que puede atravesar montañas fácilmente y un sistema de vuelo que puede alcanzar 10 veces la velocidad del sonido. Aunque, parece que el mecanismo el Susanoo armado ya es perfecto. ¿Pero por qué siento que al Susanoo armado mecánico todavía le falta algo? HMM, parece ser un movimiento de combate coincidente. Movimientos de combate, hablando de eso, el Susanoo armado mecánico también tiene forma humana. ¿Puedo usar el Susanoo Ryusen Taijutsu y el Burning Dragon Ryusen Taijutsu? ¿Con el mecha pilotado y armado Susanoo? Para leer novelas emocionantes, ve a Failu Novel Network. Parece que sólo se necesitan algunos ajustes. Usas tu mente suprema para entrar en un estado absolutamente racional sin ninguna emoción. Los datos detallados del Susanoo armado mecánico se obtienen a través de la verdad de los datos. Basado en los datos detallados del Susanoo armado mecánico. Usas el Sentaijutsu de flujo de aire y el dragón ardiente. Después de hacer ciertas modificaciones al Ryusen Taijutsu, creaste la versión de Susanoo de Goku Ryusen Taijutsu y la versión de Susanoo de Scorching Dragon Ryusen Taijutsu. Creas un movimiento ofensivo. Dimensión Breaking Slash, destrozando el espacio con la espada de Susanoo, cortando una energía de espada, destruyendo todo frente a ti. Creas un movimiento defensivo, Burning Dragon Red King Armor, convocando a un dragón ardiente gigante para convertirlo en armadura y uniéndolo al arma mecánica Susanoo, obteniendo una poderosa defensa. Creas un movimiento compuesto, Divine Power Burning Dragon Array, convocar a un dragón ardiente extremadamente enorme, desplegar barreras de poder divino dobles, solidificar el espacio, liberar una presión aterradora sin igual, agitar el campo de fuerza espacial, atacar, defender, controlar. Maravilloso. No solo cree el Ski Ryusen Taijutsu y el ardiente dragón Ryusen Taijutsu que puede usarse en el estado del arma mecánica Susanoo, incluso cree un movimiento compuesto que combina los dos en Taijutsu. Si es posible, Uchiha Shigen naturalmente querría integrar todos los poderes que tiene en uno para crear un movimiento poderoso y que lo abarque todo. Es solo que no es tan sencillo crear movimientos que lo abarquen todo, a menos que, pueda fusionar todos los atributos del chakra en uno y dominar la trampa de sucesión de sangre. El Susanoo armado mecánico es más poderoso que el Senri Katagata Susanoo. Desde este punto de vista, después de crear el Susanoo armado mecánico, puedo detener temporalmente la investigación y el desarrollo del Susanoo. A continuación, debes dominar Magnetic Escape. Sus ojos parpadearon levemente. Uchiha Shigen tenía grandes expectativas para Magnetic Release. Ya sabes, si la esencia de Thunder Release es realmente la fuerza electromagnética, una de las fuerzas básicas del universo, entonces Magnetic Release definitivamente podrá hacer que Uchiha Shigen palm capte la esencia de Thunder Release. Incluso si la esencia de Thunder Release no es la fuerza electromagnética, Uchiha Shigen también puede usar el poder de Magnetic Release para dominar la fuerza electromagnética. ¿Qué significa dominar la fuerza electromagnética? Significa que Uchiha Shigen puede convertir todo el conocimiento relevante sobre el electromagnetismo en su mente en Ninjutsu o Senjutsu. Incluso puedes hacer más. Extrae sangre, corta carne y luego usas Senjutsu y Kiyaro no Jutsu para procesarla. Finalmente, puedes hacer más. Devorar. En el momento en que Uchiha Shigen dominó el escape magnético, Uchiha Shigen también sintió el campo magnético existente en su cuerpo. Los campos magnéticos existen en todas las cosas, hay corrientes bioeléctricas en el cuerpo humano y, naturalmente, existen campos biomagnéticos. Incluso cada celda puede considerarse como una batería en miniatura, por lo que puede generar un campo magnético en miniatura. Una gran cantidad de campos magnéticos reunidos pueden formar naturalmente un campo magnético lo suficientemente fuerte. Se trata de un campo magnético compuesto que afecta al corazón, los pulmones, la sangre, el cerebro, el sistema nervioso. Todas las existencias en el cuerpo humano que pueden generar campos magnéticos, se unen y, eventualmente, forman de forma natural un poderoso campo magnético biológico. Aunque este campo magnético biológico existe objetivamente, los humanos no pueden controlar este campo magnético biológico, ni siquiera los ninjas. De ninguna manera. Solo al dominar la liberación magnética, Uchiha Shigen puede sentir claramente este campo magnético biológico e incluso controlar este campo magnético biológico hasta cierto punto. Si quiero fusionar todos los atributos de los chakras, tal vez el escape magnético sea una parte esencial, porque es un campo magnético, es la fuerza básica del universo y puede combinar muchos conceptos. Todo tiene un campo magnético, la vida tiene un campo magnético, el espíritu tiene un campo magnético, incluso el chakra tiene un campo magnético. La fusión de estos tres campos magnéticos en uno, significa que la vida, el espíritu y el chakra están perfectamente integrados. Entonces, ¿puedo usar este campo biomagnético compuesto para controlar mi vitalidad, poder mental y chakra con más detalle? Uchiha Tsukasa se puso a pensar profundamente, pero sintió que su idea era muy lógica y muy probable que se hiciera realidad. Entonces, ¿puede el campo de fuerza electromagnético integrarse perfectamente con el campo de fuerza espacial? Además, Uchiha Tsukasa Shigen ha oído hablar de tal teoría científica. La esencia de la gravedad radica en la interacción entre objetos, lo que hace que los objetos se muevan a lo largo de una trayectoria específica. Cuando un objeto se acerca a otro con una masa mayor, sentirá la fuerza proveniente de él. La gravedad de ese objeto, que en realidad es causada por la perturbación del espacio-tiempo circundante por parte del objeto a través de su masa. Esta perturbación afecta la trayectoria del objeto, haciendo que éste tienda a moverse por un camino más tortuoso, formándose así lo que conocemos como efecto gravedad del que hablamos. En otras palabras, la esencia de la gravedad universal es la fluctuación del espacio y el tiempo. En otras palabras, el campo de fuerza espacial es, hasta cierto punto, la gravedad universal. Pero en este mundo, la fuerza del espacio y la gravedad universal parecen ser dos tipos de existencia, con dos formas de expresión. Es sólo que Uchiha Tsukasa Shigen no realizó una investigación en profundidad. ¿Quizás la fuerza del espacio y la gravedad realmente tengan la misma esencia? Existe una gran teoría unificada en los tiempos modernos. Quizás también exista una gran teoría unificada en este mundo. Fuerza electromagnética, gravitación universal, fuerza de interacción fuerte, fuerza de interacción débil, todas las fuerzas básicas del universo son chakra. Al dominar chakra, puedes dominar todas las fuerzas básicas del universo, realizar la gran teoría unificada y dominar el universo. Todo tipo de cosas. Parece que me llevará mucho tiempo estudiar a fondo la relación entre el escape magnético, o chakra y la fuerza electromagnética. Es sólo que ahora acabo de hacer un descubrimiento importante. Después de obtener el sello Yin de Tsunade, traté de usar el sello Yin para acelerar mi crecimiento y desarrollo. Ahora, mi condición física casi está alcanzando el estado de crecimiento. Y justo ahora, sentí mi propio campo biomagnético a través del escape magnético y descubrí que parecía poder tener una influencia más profunda sobre mí mismo al afectar el campo biomagnético. En pocas palabras, puedo acelerar mi propio crecimiento a través del escape magnético, de modo que pueda llegar a la condición de adulto cero en un mes. Al sentir su propio campo biomagnético, Uchiatsukasa se dio cuenta de algo. Usas Magnetic Escape para sentir tu propio campo biomagnético. Si tienes algo de iluminación, puedes crear una tecnología que utilice un campo biomagnético para promover el crecimiento corporal. Hace mucho que espero con ansias que mi cuerpo crezca hasta la edad adulta. Esto no sólo significa que el cuerpo está completamente desarrollado, sino también que el cuerpo, la mente e incluso el chakra han alcanzado sus límites y picos. Lo más importante es el cuerpo inmortal. Sólo un cuerpo adulto puede liberar completamente el poder de un cuerpo inmortal. En ese momento, mi cuerpo inevitablemente desencadenará una serie de reacciones en cadena. Ahora que has entendido todo esto, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Comience a utilizar directamente el campo biomagnético para promover el crecimiento del cuerpo. Por supuesto, el crecimiento del cuerpo requiere mucha energía y nutrientes, y Uchiha Shigen también necesita preparar algunos nutrientes para permitir que su cuerpo se desarrolle perfectamente. De esta forma, el tiempo pasa de forma inconsciente. Un mes después, Uchiha Shigen se miró en el espejo, de 1,85 metros. Tiene una postura alta y recta, músculos bien proporcionados, rasgos faciales hermosos y un temperamento indescriptible, como un inmortal o un dios, de otro mundo. Aunque esta apariencia parece muy joven y llena de vitalidad, el actual Uchiha Shigen ya no parece inmaduro en absoluto. Esta es una apariencia perfecta y un cuerpo perfecto. El poder fluye en mi piel, músculos, huesos y sangre. ¡Qué sentimiento tan maravilloso! Sano, fuerte, joven, enérgico y vivaz. El solo hecho de tener un cuerpo completamente desarrollado es suficiente para mejorar enormemente mis habilidades físicas. Sin mencionar que un cuerpo fuerte también significa energía física más poderosa y un chakra más poderoso. El chakra se vuelve más poderoso y el aumento del efecto del chakra en el cuerpo, naturalmente, se vuelve aún mayor. Apretando los puños suavemente, el chakra se aceleró repentinamente. Ahora, incluso con mis habilidades físicas puras, soy suficiente para aplastar a un experto en el nivel de las sombras. Este es el poder del cuerpo inmortal. Un cuerpo inmortal tan poderoso parece haber superado los límites de los seres humanos. Hablando de eso, el clan Otsutsuki no es humano. Entonces. ¿Puede el cuerpo inmortal en su estado completo llevar el poder de la formación Dunjía de las ocho puertas? No hace falta decir que el poder de la formación de mazmorra de ocho puertas, es el poder del nivel de los seis caminos, y es el poder que puede distorsionar el espacio con habilidades físicas. Si el cuerpo inmortal perfecto puede transportar el poder de la formación de mazmorra de ocho puertas, entonces Uchiha Shishuan puede modificar completamente su sistema de circulación de chakra mágico celestial para configurar un interruptor que puede abrir la formación de armadura de ocho puertas. Pensando en esto, los ojos de Uchiha Shishuan brillaron con anticipación, y luego pensó, abrió el eterno manje Kisharingan. Mente suprema, ábrete. Verdad de datos, abierto. Cuando los datos detallados del cuerpo surgieron en su mente, Uchiha Shishuan también comenzó a calcular cómo el cuerpo inmortal en su estado completo podría llevar el poder de las ocho puertas de la armadura. El poder de la formación. Muy rápidamente. Para leer novelas de Baosuan, vaya a Feilu Novel Network. Uchiha Shishuan calculó el resultado. Solo un poquito, solo un poquito. Dado que solo hay una pequeña diferencia, entonces solo necesito crear una técnica secreta para mejorar el cuerpo, fortalecerlo hasta cierto punto, y luego podré dominar el poder de la formación de un giá de las ocho puertas para siempre. Pensando en abrir permanentemente la formación de armadura de las ocho puertas, Uchiha Shishuan de repente pensó en una persona. El líder de Kong Ninja Village, Shenon, robó el Jutsu Zero Tail de Konoha. Y con la ayuda del Zero Tail Jutsu, se desarrollaron una serie de técnicas médicas prohibidas. Luego, a través de la transformación de sí mismo a través de técnicas médicas prohibidas, obtuvo un físico poderoso, un físico que podía activar la formación de armadura de las ocho puertas sin morir. Es solo que sus habilidades médicas prohibidas no son perfectas, lo que le impide captar completamente el poder de la formación de un giá de las ocho puertas, o en otras palabras, no puede ejercer el poder de la formación de un giá de las ocho puertas. La técnica médica prohibida de activación física puede activar las células de su propio cuerpo, fortaleciendo así la capacidad del cuerpo. Técnica médica prohibida de regeneración corporal, incluso si el cuerpo se destroza, puede reorganizarse y resucitar. También existe la última técnica médica prohibida, la transformación corporal. Que es una técnica prohibida basada en la activación física y la regeneración física, además de cero, el chakra oscuro de Tail. No solo se pueden revertir las células del cuerpo, logrando un rejuvenecimiento instantáneo, sino que también puede transformar el daño al cuerpo en cero, uno, en una regeneración mejorada, lo que permite al usuario obtener el físico definitivo y abrir directa y completamente el poder del ocho puertas de un giá. Ocho puertas, mantente con vida por mucho tiempo. Parece que el actual Shen-Nom aún no ha robado la técnica cero cola. Y la técnica cero cola tampoco está en el libro del sellado. Entonces. Considerando que Shen-Nom parece conocer a Orochimaru, o que existe algún tipo de relación comercial entre los dos, entonces el jutsu de cola cero probablemente sea una colección de Shimura Danzo. Shimura Danzo. Pensando en este nombre, Konoha. En el laboratorio de Orochimaru, Shimura Danzo estaba acostado en la mesa de operaciones, y Orochimaru estaba realizando una cirugía de modificación corporal en Shimura Danzo, para que Shimura Danzo pudiera obtener el Sharingan y la liberación de madera incompletos. Detrás de Orochimaru, Sarutobi Iruzen observaba en silencio. Aunque también creía en Orochimaru, este tipo de cirugía de modificación del cuerpo humano no tenía precedentes. Como Okage, naturalmente tenía que ser cauteloso. Dado que Danzo Shimura no puede esperar a poseer el poder de World Release Sharingan. Luego, deje que Danzo Shimura realice primero la cirugía de modificación corporal. Sin embargo, Sarutobi Iruzen no ignoraba la cirugía de modificación del cuerpo humano. Ya había visto la información relevante que le dio Orochimaru. Es solo que los datos son datos. Incluso si la tasa de éxito es alta, siempre que no sea 100% exitoso, definitivamente existe la posibilidad de fallar. Como Okage, no podía correr riesgos y no se atrevía a correr riesgos. 25 eso sí, ahora parece que Orochimaru no lo decepcionó. La cirugía salió bien. La condición de Shimura Danzo también es muy estable. Parece que pronto, Danzo Shimura podrá poseer el poder de World Release Sharingan. Y no pasará mucho tiempo antes de que pueda poseer el poder de World Release Sharingan. Era inherentemente más poderoso que Danzo Shimura. Después de obtener World Release Sharingan, debería ser lo mismo. Cuando domine por completo el poder de World Release Sharingan, naturalmente se volverá más poderoso, incluso superando al primero Kage. Al pensar en esto, los ojos de Saruito se pusieron calientes. Entonces, conoce demasiado bien la importancia de la fuerza. Siempre y cuando tenga un poder comparable o incluso superior al del primero Kage. Todos los enemigos de Konoha son vulnerables. Para entonces, será el mejor Kage. Bien. Entonces será el mejor Kage. Le gusta este título. Inconscientemente, el tiempo pasó rápidamente. Orochimaru también completó su cirugía. Después de usar ninjutsu médico para curar las heridas de Danzo Shimura. El cuerpo de Danzo Shimura lentamente comenzó a sentirse vivo. Cuando la medicina en el frasco goteó en el cuerpo de Shimura Danzo, el cuerpo de Shimura Danzo comenzó a cambiar rápidamente. Escape de malera. Representa el poder de la vida. Shimura Danzo, que posee el elemento madera, adquiere una apariencia más joven a medida que su vitalidad florece. Al mirar esta escena, la mirada ardiente en los ojos de Sarutobi y Ruzen no pudo evitar volverse más ardiente. Bien. Lo mismo ocurrió con el primero Kage. Gracias a Mudun, posee una vitalidad mucho mayor que la de la gente común. No solo puede mantener un estado juvenil durante mucho tiempo, sino que también tiene fuertes capacidades de autocuración. Después de obtener World Release, también puedo volverme más joven. Joven. Solo los mayores saben lo preciosa que es la juventud. Al sentir el paso de la vitalidad, el cuerpo envejece y se debilita, la energía se desvanece gradualmente y la efectividad del combate no es tan buena como antes. Cada vez que Sarutobi y Ruzen siente su envejecimiento, no puede evitar extrañar su juventud. Incluso si no necesita su World Release ni Sharingan. Con solo restaurar su juventud, Sarutobi y Ruzen puede garantizar que su efectividad en el combate mejorará enormemente. Se convertirá en el héroe niña que podrá volver a dominar el campo de batalla. Ahora tiene la oportunidad de volver a ser joven. ¿Cómo podría Sarutobi y Ruzen mantener la calma? Es más, no solo puedo volverme más joven, sino que también puedo obtener el poder de World Release y Sharingan. Mi yo más joven, mi yo máximo. Junto con el poder de World Release y Sharingan. Sarutobi y Ruzen no podía creer lo poderoso que podría volverse después de completar esta cirugía, pero él lo sabe. En ese momento, tendré absoluta confianza y derrotaré a todos los enemigos en Konoha. Justo cuando Sarutobi y Ruzen estaba extremadamente emocionado, Danzo Shimura abrió lentamente los ojos. Los tres magatamas escarlatas florecieron y se volvieron ante sus ojos. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Sintiendo los cambios estremecedores en su cuerpo, miró el mundo frente a él con una claridad incomparable. Danzo Shimura sabía que la cirugía de Orochimaru fue exitosa. Además, el poder de Sharingan y World Release es más poderoso de lo que imaginaba. No, debe decirse que la cirugía de modificación corporal de Orochimaru es más poderosa de lo que imaginaba. Sarus 807 y Ruzen está envejeciendo y también está envejeciendo de forma natural. Fue precisamente por sentirse envejecido que entendió el valor de la juventud y lo poderoso que era ahora. Joven, fuerte, enérgica y vigorosa, la fuerte vitalidad del cuerpo hace que las personas se sientan extremadamente relajadas, extremadamente felices y extremadamente ligeras. Y también sintió el poder de Sharingan y World Release. Un sentimiento tan poderoso. Lo hizo adicto a ello. Finalmente superó a Ruzen Sarutobi por primera vez. Si Sarutobi y Ruzen muere ahora, ¿se convertirá en el quinto Okage? Pero miró a Sarutobi y Ruzen y luego a Orochimaru. Al final, abandoné esta idea. Al menos por ahora, no podía matar a Sarutobi y Ruzen. Sarutobi y Ruzen a un lado miró la expresión de Shimura Danzo y supo exactamente lo que estaba pensando su viejo amigo. Es solo que conoce a Shimura Danzo. Incluso si tienes la idea de suicidarte. ¿Es imposible suicidarse ahora? Después de una breve pausa, Danzo Shimura le sonrió a Orochimaru. Esta vez, la sonrisa de Shimura Danzo ya no era tan sombría, sino un poco más alegre. Esto también hizo que Orochimaru y Sarutobi y Ruzen se sintieran algo incómodos después de ver esta escena. Orochimaru, gracias por tu arduo trabajo esta vez. La cirugía fue un éxito y me siento genial. La madurez de esta tecnología también significa el ascenso de Konoha. No. Es un gran renacimiento. Orochimaru, eres el contribuyente número uno al gran resurgimiento de Konoha. Konoha nunca te olvidará. Al escuchar las palabras de Shimura Danzo, a Orochimaru no le importó. Sabía que era solo una pintura. Sonaba bien, pero en realidad no tenía ningún beneficio. En cuanto a Sarutobi y Ruzen, entrecerró los ojos. Él, el tercero Kage, está aquí. ¿Qué calificaciones tiene Shimura Danzo para decir tal cosa? Antes no tenía otra opción. Si realmente arrasó con todos los enemigos de Konoha en el futuro, confiar en su propia fuerza sería suficiente. Deja que Konoha esté en la cima del mundo ninja sin enemigos. Entonces, Shimura Danzo sigue siendo valioso. Raíz. Konoha necesita raíces. Pero ahí es cuando Konoha es débil, y solo entonces necesita utilizar medios sin escrúpulos. Organización para limpiar a los enemigos de Konoha. ¿Pero qué pasa si Konoha es lo suficientemente fuerte? ¿Pero qué pasa si Konoha no tiene enemigos? ¿Konoa todavía necesita raíces? ¿Konoa todavía necesita a Shimura Danzo? Esta idea vino a la mente de Sarutobi y Ruzen. Un destello ocurrió en su mente. Pero no mostró nada inusual. Yo también soy un ninja de Konoha, esto es lo que debo hacer. Orochimaru también sonrió. Solo él sabía en su corazón lo que quería. Ya fuera Danzo Shimura, y Ruzen Sarutobi o todos los que se someterían a una cirugía de modificación del cuerpo humano en el futuro. Lo que obtendrían sería la liberación de madera y el Sharingan incompletos. El único que puede obtener el elemento madera y el Sharingan completos es Orochimaru. Solo él, Orochimaru, está calificado para dominar World Release y Sharingan completos, y puede ejercer todo el poder de World Release. Solo escapando del verdadero poder del Sharingan uno puede convertirse en, un ser comparable al sabio de los seis caminos. Otros ninjas, incluso Konoha, a los ojos de Orochimaru, son solo peones. Antes de convertirse en el segundo sabio de los seis caminos, también necesita usar el poder de Konoha. Muy bien. Sabía que tenía razón contigo. Orochimaru, mi discípulo más orgulloso. A continuación, era hora de mi cirugía de modificación corporal. Sarutobi Hiruzen interrumpió la conversación entre Shimura Danzo y Orochimaru. Le dio una suave palmada en el hombro a Orochimaru. En sus ojos había impaciencia. Orochimaru vio todo esto y su sonrisa se hizo aún más brillante. Por supuesto, las personas codiciosas tienen más probabilidades de ser explotadas por él. A las personas codiciosas también les cuesta ver la verdad. No hay ningún problema. Maestro, acuéstate. Bien. La cirugía de transformación del cuerpo humano solo requiere inyectar el agente mezclador y el agente anestésico, y luego implantar las células enjuas y dama procesadas en la médula ósea, y finalmente se completa la cirugía de reemplazo ocular. Espere hasta que el cuerpo humano haya dominado completamente World Release y Sharingan. Una vez que el cuerpo humano absorba suficiente energía y nutrientes, naturalmente podrá dominar el despertar de la liberación de la madera y el Sharingan incompletos. La clave de esta cirugía de modificación del cuerpo humano reside en la conciliación de la poción y el procesamiento de las células de Senjuas y Dama, y la poción de reconciliación Orochi. La píldora se preparó hace mucho tiempo y las células de Senjuas y Dama se procesaron hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué tan difícil es este tipo de cirugía de transformación humana para Orochimaru? Cuando Hiruzen Sarutobi yacía en la mesa de operaciones, Orochimaru se movió. La operación se completó con mucha habilidad. Durante la operación, Shimura Danzo estaba observando desde un lado. Para leer novelas de Baosuang, ve a Feilu Novel Network. Había algo indescriptiblemente complicado en su corazón. Quería matar a Sarutobi y Hiruzen, quería convertirse en el quinto Okage y creía que sólo él podía llevar a Konoha a convertirse en el señor supremo del mundo ninja. Sin embargo, a medida que la tecnología de modificación del cuerpo humano de Orochimaru Madure, Konoha dará a luz a lotes de otros nuevos. El primer grupo de ninjas que dominaron el escape de la madera y el Sharingan. Esto significa que Konoha tendrá poder absoluto. De este modo, Konoha sin su liderazgo, Konoha parece poder convertirse en el señor supremo del mundo ninja. De hecho, entiende que una vez Sarutobi y Hiruzen también dominó Uodrilis y Sharingan. La probabilidad de que se convierta en Okage es aún menor. Sin embargo, ahora le resulta imposible matar a Sarutobi y Hiruzen. Si lo mata ahora, jaja, Sarutobi y Hiruzen, nunca podrá convertirse en Okage en esta vida. Olvídalo. Da un paso a la vez. El tiempo pasó rápidamente. Cuando se completó la operación, Hiruzen Sarutobi abrió lentamente los ojos. El mundo se volvió más claro, lo que hizo que Hiruzen Sarutobi entendiera que esta era la puerta del mundo a los ojos de Sharingan. La vitalidad en su cuerpo estaba llena de vitalidad. Se sentía joven y también sentía Uodrilis. Fue un sentimiento tan maravilloso. Parecía haberse convertido de nuevo en un héroe ninja tan poderoso, arrasando con todos los enemigos del mundo ninja. No. El ahora, es más poderoso que cuando era joven. Superará al primer Okage. Conviértete en el Okage más poderoso y grandioso. Qué coincidencia, conocía tres conocidos a la vez. Justo cuando Sarutobi y Hiruzen estaba lleno de pasión, y justo cuando Orochimaru y Shimura Danzo albergaban malas intenciones, la voz familiar pero desconocida de Uchiha Shigen de repente llegó a sus oídos, y también les hizo. Sus expresiones no pudieron evitar cambiar. Yu. Sabiduría. Hola. Administra. Misterioso. Shimura Danzo mostró una expresión feroz y pronunció el nombre de Uchiha Shigen palabra por palabra. ¿Cómo podría olvidar a Uchiha Shigen? En su sueño, quería matar a Uchiha Shigen. No. Matar. Uchiha Shigen es realmente demasiado tacaño. Quiere que Uchiha Shigen viva. No. ¿Cómo? Morir. De lo contrario, ¿cómo podría vengarse? En cuanto a Orochimaru, naturalmente no lo hace. Olvidará lo poderoso que es Uchiha Shigen. Uchiha Shigen apareció en ese momento. Realmente lo sorprendió y lo hizo sentir incómodo. Lo que más necesita ahora es tiempo. Siempre que haya suficiente tiempo, puede dominar perfectamente World Release y Sharingan, y puede ejercer el verdadero poder de World Release y Sharingan. Pero ha llegado el accidente, ¿qué puede hacer ahora? Y salutó Virupzen. Aunque ahora ha obtenido World Release y Sharingan, y su fuerza ha mejorado enormemente, es precisamente por esto que puede sentir el poder de Uchiha Shigen. Hablando de eso, no ha visto a Uchiha Shigen desde la última vez. No ha pasado mucho tiempo. Ha pasado menos de un año desde que Uchiha Shigen desertó. Poco menos de un año. Uchiha Shigen se ha vuelto mucho más fuerte. Es realmente una exageración. Si a Uchiha Shigen se le da suficiente tiempo, tal vez Uchiha Shigen realmente pueda convertirse en un ninja como Uchiha Madara. Aunque Uchiha Shigen no tiene hermanos, Uchiha Shigen ha capturado a Tsunade. Un genio así resultó ser un ninja rebelde en Konoha. Es realmente peligroso si lo piensas. Aunque Sarutobi Hirupzen ahora tiene World Release y Sharingan, todavía siente un poco de miedo. Pero Sarutobi Hirupzen, quien acaba de recuperar su juventud, está lleno de buen humor, así que después de una pequeña pausa finalmente, dijo con rectitud. Tú, traidor de Konoha, ¿cómo te atreves a aparecer frente a mí? Al escuchar las palabras de Sarutobi Hirupzen y mirar la apariencia recta y recta de Sarutobi Hirupzen, Uchiha Shigen simplemente quiso reír. ¿Es realmente ridículo? ¿Cómo se atreven las hormigas a provocar al dragón? ¿Quién te dio coraje? ¿Un Sharingan a medias? ¿Escape de madera a medias? ¿No tienes idea de lo que es la verdadera fuerza? Uchiha Shigen dijo estas palabras con arrogancia, entrecerró ligeramente los ojos y tomó una decisión. Hoy, aprovecharé esta oportunidad para probar el poder del Susanoo armado mecánico. Por cierto, que Sarutobi Hirupzen y Shimura Danzo, dos perros viejos, se callen obedientemente. Sin embargo, Uchiha Shigen aún no ha lanzado el Susanoo armado mecánico. Solo estas palabras arrogantes fueron suficientes para enojar a Sarutobi Hirupzen y Shimura Danzo. Su rostro se ensombreció. Especialmente Sarutobi Hirupzen. Ya sabes, él es el ocaje. ¡Qué abominable! Demasiado arrogante, CFCJ, lento. ¿Cómo se atreve este Uchiha Shigen a decir tal cosa? Un simple traidor. Él es el ocaje. ¡Qué audaz! Hoy les haré saber el poder de Naruto. El poder de Konoha. Mientras decía eso, Sarutobi Hirupzen estaba a punto de comenzar a formar sellos. Pero tan pronto como extendió las manos, Uchiha Shigen abrió el eterno Manjeki Sharingan. Luego, lea la novela genial, Bea Feiru Novel Network. ¡Bum, bum, bum! El chakra blanco puro de repente se elevó hacia el cielo y se convirtió en una tormenta sustancial. La tormenta destruyó fácilmente todos los edificios circundantes. El suelo se hizo añicos y las paredes y los techos también se hicieron añicos. La presión aterradora se extendió por todo el mundo. El chakra blanco puro materializado se convirtió en partes una tras otra bajo el control de Uchiha Shigen. Tornillos, tuercas, engranajes, poleas, las piezas densamente empaquetadas se ensamblaron perfectamente, convirtiéndose en un gigante blanco puro de 300 metros de altura. Noble. Sagrado. Lleno de estilo de ciencia ficción y estética mecánica. Cada rincón, cada curva luce tan perfecta. Noble armadura. Santa espada gigante. Hermosas alas. Por supuesto, lo más importante es, naturalmente, el tamaño del Susanoo armado mecánico. Un gigante de 300 metros de altura. Suficiente para que lo vea todo Konoha. Esto es, ¿qué es esto? Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo y Orochimaru, los tres miraron fijamente al Susanoo armado mecánicamente en atónito silencio. ¡Qué existencia tan aterradora! Incluso una bestia con cola, incluso una bestia de nueve colas, frente a este gigante. Mirar. Parece tan pequeño. ¿Es este el Susanoo del clan Uchiha? ¿Pero es tan grande el Susanoo? Es posible. ¿El actual Uchiha Shigen ha superado a Uchiha Madara? Uchiha Shigen no ha superado a Uchiha Madara. La gente del clan Uchiha, naturalmente, lo sabe mejor. En este momento, incluso si están a miles de metros de distancia, los ninjas del clan Uchiha todavía pueden ver claramente el Susanoo armado mecánico de Uchiha Shigen. Esto es, Susanoo. Susanoo blanco puro, ¿pero por qué este Susanoo es tan grande? ¿Quién es? Los ojos de Uchiha Fugaku parpadearon levemente. Sabía muy bien en su corazón que no importaba a quién perteneciera este Susanoo, él no era de Konoha. Y en este momento, apareciendo en este lugar. No importa lo que pensara, todo era un enemigo de Konoha. Pero el enemigo de Konoha no es necesariamente el enemigo de Uchiha. Patriarca, ¿deberíamos ir y echar un vistazo? Uchiha Tio estaba un poco emocionado. Por supuesto que sabía que se trataba de Susanoo. Ningún ninja Uchiha podría mantener la calma frente a un Susanoo tan grande. No puedo ir, por favor lleve a algunos ninjas de las fuerzas de seguridad para que echen un vistazo. Sí, el patriarca. Uchiha Tio no es tonto. Si lo piensas detenidamente, sabrás lo que está pensando Uchiha Fugaku. Aunque esta persona es un ninja del clan Uchiha, después de todo es el enemigo de Konoha, y el Uchiha actual sigue siendo Konoha después de todo. Tú eres Uchiha. Uchiha y Ronfire partió con varios otros ninjas del clan Uchiha. A excepción de Uchiha, Inata, Nara e innumerables otros ninjas y civiles observaron esta escena, todos mostrando expresiones de conmoción y horror. ¿Qué es esto? Dios mío, ¿es esto un espíritu? Mamá, tengo miedo. En ese momento, Sarutobi y Ruzen, Shimura Danzo y Orochimaru estaban mirando al Susanoo armado mecánicamente. Siento que este gigante extremadamente enorme y aterrador está lleno de opresión. ¿Escape de madera? ¿Sharingan? Frente a semejante poder, parece tan pequeño. Pero también saben que este es el poder del Sharingan. Es solo que en este momento todavía no pueden ejercer el verdadero poder de Sharingan y World Release. Entonces, ¿cómo deberían luchar ahora contra Uchiha Shigen? ¿Qué pasa con el Susanoo armado mecánicamente que luchó contra Uchiha Shigen? Es tan pequeño como una hormiga. La voz indiferente y arrogante de Uchiha Shigen bajó. El Susanoo, armado mecánicamente, también levantó su pie derecho. No hay necesidad de gestos extravagantes. Simplemente baja. ¡Bum, bum, bum! El suelo se hizo añicos de repente, densas grietas se extendieron rápidamente en todas direcciones y se elevaron ondulantes polvo y humo. ¿Qué escena? Como un desastre natural, como un terremoto. Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo y Orochimaru solo pudieron evitar en vano esta patada y sus consecuencias. Mientras lo evitaban, sus corazones también se enfriaron. Ahora parecen poder comprender más profundamente la desesperación de los enemigos del primero Kage y Uchiha Madara al enfrentarse al complete bodyguard release y al Susanoo. Un tamaño tan enorme, comparable al tamaño de una montaña. Es suficiente para que la mayoría de los ninjas pierdan la voluntad de resistir. Hiruzen, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Evítelo tanto como sea posible y luego busque oportunidades para ver si puede destruir este Susanoo. Además, protege a Orochimaru, Orochimaru es la verdadera esperanza de Konoha. Veo. En este momento, Shimura Danzo también sintió un impulso en su corazón. Un impulso que quería sacrificar por Konoha y morir con Uchiha Shigen. Pero él entendió. Incluso si usó el sello de R4 Symbols, es imposible que Uchiha Shigen muera juntos. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Con un cuerpo tan grande, ¿cómo puede ser posible destruir por completo la técnica de sellado de los 4 símbolos? Ese Uchiha Shigen es distante y quiere acercarse. Es difícil, ¿cómo podemos hablar de morir juntos? Además, Shimura Danzo también estuvo de acuerdo con las palabras de Sarutobi y Uzen. Orochimaru es el verdadero futuro de Konoha. Pero él, Shimura Danzo, no lo es. Entonces necesita proteger a Orochimaru. Necesita proteger a Orochimaru. Tan pronto como se le ocurrió esta idea, de repente se sintió un poco ridículo. Otros siempre lo habían protegido. Ahora era su turno de proteger a los demás. Este sentimiento es realmente difícil de describir. En cuanto a Orochimaru, también se conmovió un poco cuando escuchó esto. Él es el verdadero futuro de Konoha. Incluso su propio maestro, incluso Danzo Shimura, debe dar prioridad a protegerse a sí mismo. Es una lástima que estas emociones solo pasaron por el corazón de Orochimaru por un momento y no causaron ninguna onda. Miró el Susanoo de Uchiha a su casa. Simplemente siento que este es el verdadero poder del Sharingan. Mi yo futuro definitivamente podrá obtener ese poder. Incluso dominando el poder más allá. Solo cuando World Release y Sharingan se combinan perfectamente se puede desatar el verdadero poder de World Release y Sharingan. Incluso el actual Uchiha Shigen. Aún no domina todo el poder del Sharingan. Por supuesto, al actual Uchiha a su casa no le importa lo que estén pensando. El actual Uchiha Shigen. Ya no quiero jugar al juego de las hormigas. Además, es realmente difícil captar el poder de pisar una hormiga sin dañar su vida. Uchiha Shigen miró a Shimura Danzo. Sarutobi Hiruzen y Orochimaru. Sus ojos se calmaron gradualmente. Si quieres pisar una hormiga sin dañar su vida, este tipo de poder es realmente difícil de captar. Pero para Uchiha Shigen, no es imposible. Además, Uchiha Shigen no está exento de intenciones asesinas. Shimura Danzo, este perro viejo y asqueroso. Uchiha Shigen hacía tiempo que quería matarlo. Uchiha Shigen dijo esto cuando desertó a Konoha la última vez. La próxima vez veré a Danzo Shimura. Debes matar. Ahora que lo has decidido, comencemos. Esta vez, toca ponerse un poco más serio. Poder divino. Formación del dragón abrasador. La doble barrera del poder divino se desarrolló repentinamente y la llama roja ardiente de escape B-6-7 brotó del cuerpo del Susanoo armado mecánico. El fuego rojo se disparó hacia el cielo, luciendo extremadamente deslumbrante y brillante, como un sol saliendo lentamente. Bajo el control del campo de fuerza espacial, el burning escape chakra de repente se condensó en sustancia y rápidamente se deformó y retorció. La luz y el fuego se entrelazaron e inmediatamente formaron un majestuoso dragón abrasador. Feroz y dominante. Natural. Como un dragón de verdad. Es como una vida mítica salida de una leyenda. El poder de la doble barrera del poder divino se combina perfectamente con el dragón ardiente, y el campo de fuerza espacial se ha convertido en el poder del dragón ardiente. El poder del dragón se extendió por todo el mundo, formando una barrera y un dominio en un instante, formando el dominio único de dragón power del burning escape dragón. Dentro del dominio legal de Longway, el espacio está dominado y controlado. Boom, boom, boom. Una presión aterradora se extendió por todo el mundo y el poder invisible del espacio se solidificó en un instante. En una escena así, es como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. ¿Qué tipo de escena es esta? Esta es una escena que parece un cuento de hadas. ¡Qué impactante! ¡Qué horroroso! Inumerables personas miraron esta escena y sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo y que sus cuerpos y mentes temblaban. ¿Es este tipo de poder realmente algo que los humanos puedan dominar? Especialmente Sarutobi y Ruzen, Shimura Danzo y Orochimaru quienes sintieron este poder a corta distancia. ¿En cuanto al resto de Rhoads? Naturalmente, murió después de la batalla hace mucho tiempo. No, esto tampoco es una pelea. Son como hormigas que a nadie le importan. Uchiha Shigen, los simples movimientos del Susanoo armado mecánicamente son suficientes para aplastarlos hasta la muerte. Esto esto. ¿Cómo podría Uchiha Shigen ser tan fuerte? ¿Qué clase de movimiento es este? Soy el tercero Kage. ¿Ahora ni siquiera puedo moverme? Odioso. ¿Cómo puede ser esto? Además de la conmoción y el horror, Sarutobi y Ruzen también tenía un miedo indescriptible en su corazón. Originalmente, estaba lleno de confianza, pensando que había obtenido el poder de World Release y Sharingan. Puede barrer a todos los enemigos de Konoha. Ahora solo se ha encontrado con un enemigo, Uchiha Shigen, y no tiene poder para resistir en absoluto. Esto es demasiado escandaloso, demasiado ridículo, y Shimura Danzo, ahora no tiene ningún deseo de venganza. Pero, nunca pensó que, Uchiha Shigen se volvería más fuerte tan rápido después de rebelarse. Fue tan rápido que estaba más allá de su conocimiento. Velocidad. El actual Uchiha Shigen no se parece en nada a un ninja. Él es un dios. Así es. A los ojos de Shimura Danzo. Uchiha Shigen, que ha dominado a uno tan poderoso, es simplemente un dios. Lea las novelas de Baosuang, simplemente vaya a Feilu Novel Network. Porque ha estudiado la información de Senju Ashirama y Uchiha Madara. Él está muy seguro. Incluso Senju Ashirama y Uchiha Madara no han dominado un poder tan poderoso. En otras palabras. Uchiha Shigen ha superado a Senju Ashirama y Uchiha Madara. Uchiha Shigen que superó al dios ninja. ¿Qué es sino dios? Solo. Tal realidad. ¿Cómo podría aceptar eso? ¿Cómo podría un simple Uchiha Shigen poseer un poder divino? Odioso. 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 En cuanto a Orochimaru. Ahora, de repente le vino a la mente una idea audaz. Uchiha Shigen, ¿podría ser que haya obtenido el poder del clan Senju de Tsunade? De lo contrario, ¿simplemente Sharingan-Eye? ¿Cómo es posible tener un poder tan poderoso? Incluso Uchiha Madara no puede tener un poder tan poderoso. Por lo tanto, Uchiha Shigen debe haber obtenido el poder del clan Senju de Tsunade. Solo el poder del clan Senju combinado con el poder del clan Uchiha puede sublimar el poder de los ninjas en el poder de los dioses. El actual Uchiha Shigen debe haber dominado una parte del poder que solo tiene el sabio de los seis caminos. De lo contrario, 0,8, ¿cómo podría ser tan poderoso? De verdad, los resultados de mi investigación son correctos. No hay nada malo en mi plan. Mientras domine completamente World Release y Sharingan y combine estos dos poderes entre sí, podré dominar el poder del Six-Patch Saje y convertirme en el segundo Six-Patch Saje. Es solo que no esperaba que Uchiha Shigen también dominara parte del poder del sabio de los seis caminos y también atacara Konoha en este momento. Pero. Esto no es algo malo, al menos Uchiha Shigen demostró que los resultados de mi investigación son correctos. Por supuesto, a Uchiha Shigen no le importa lo que estén pensando Sarutobi y Ruzen, Shimura Danzo y Orochimaru. Porque Uchiha Shigen estaba controlando el poder divino de la formación del dragón abrasador y dijo con voz indiferente y despiadada. Shimura Danzo, dije que la próxima vez que nos veamos, te mataré a ti, este viejo perro. Mientras Uchiha seguía, la voz indiferente de Sichuan cayó. Danzo Shimura no pudo evitar sentir miedo. Por supuesto que sabía que Uchiha Shigen lo odiaba y quería matarlo. Después de todo, él mismo tuvo la idea de matar a Uchiha Shigen e incluso hacer que la vida de Uchiha Shigen fuera peor que la muerte. Sin embargo, no sabía que Uchiha Shigen era tan poderoso. Antes de ver lo poderoso que era Uchiha Shigen, siempre pensó que él era el más fuerte. Definitivamente podrá vengarse en el futuro. Nunca pensó que Uchiha Shigen se volvería tan poderoso y podría matarlo fácilmente. Pero ahora lo pienso. Pero ya era tarde. No importa cuánto se arrepienta ahora. Mientras la emoción del miedo ocupaba su corazón, el campo de fuerza espacial invisible también inundó su cuerpo en un instante. Él murió. Pero Uchiha Shigen no destruyó su cuerpo. Porque Uchiha Shigen lo sabía. Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura se sometieron a una cirugía de modificación corporal por parte de Orochimaru y obtuvieron el poder de World Release Sharingan en sus cuerpos. En este caso, sin duda, el cadáver de Shimura Danzo se ha convertido en un precioso tema de experimentación. Tan arruinado. Eso es un desperdicio. Bien podría conservarlo. En cuanto a Sarutobi Hiruzen y Orochimaru, Uchiha Shigen no quería matarlos a los dos todavía. A Orochimaru no se le puede matar con seguridad. Después de todo, Uchiha Shigen valoraba mucho la capacidad de investigación científica de Orochimaru. En cuanto a Sarutobi Hiruzen. Aunque Sarutobi Hiruzen no tiene valor. Pero después de matar a Sarutobi Hiruzen, Orochimaru no podría convertirse en el ninja rebelde de Konoha. Por supuesto, las cosas son diferentes ahora. Orochimaru no puede desertar a Konoha. Pero Uchiha Shigen, naturalmente, tiene una manera de hacer que Orochimaru deserte a Konoha. Siguiendo los latidos del corazón de Uchiha Shigen, Uchiha Shigen llevó el cuerpo de Shimura Danzo al subespacio Kamui. Ahora que Danzo Shimura está muerto. Entonces, es hora de que Susanoo, armado mecánicamente, se retire. Cuando el dragón ardiente y el arma mecánica Susanoo desaparecieron. El poder del espacio también desapareció. La curiosidad por el tiempo también ha vuelto a la normalidad. Cuando Sarutobi Hiruzen se dio la vuelta, descubrió que la figura de Orochimaru también había desaparecido de donde estaba y no se le encontraba por ningún lado. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Orochimaru, nos vemos de nuevo. Al mirar las escenas familiares a su alrededor, Orochimaru supo donde estaba ahora. Fue precisamente por esto que pudo comprender más claramente el poder de Uchiha Shigen. En solo un momento, pudo usar el poder del espacio. Es realmente un ninjutsu espacial y temporal aterrador para teletransportarse a él y a él mismo a decenas de miles de metros. Orochimaru también ha estudiado ninjutsu del tiempo y el espacio y sabe lo difícil que es hacerlo. Por supuesto, este no es el punto. El punto es que Orochimaru maru vio a Uchiha Shigen matar a Shimura Danzo, y luego Uchiha Shigen lo trajo aquí. Esto hizo que Orochimaru entendiera que el propósito de Uchiha Shigen al atacar Konoha era él mismo. Al menos, él fue una de las razones. 1. Pudo ver que Uchiha Shigen no quería matarlo. Esto también hizo que Orochimaru se calmara. Sí, Uchiha Shigen, nos volvemos a encontrar. Es solo que el ambiente no fue muy agradable durante estas dos reuniones. No esperaba que Orochimaru todavía bromearas. Uchiha Shigen sonrió y luego fue directo a el punto y dijo. Orochimaru, sé que deberías tener una técnica prohibida llamada técnica de cola cero en tu mano. Lo necesito. ¿Puedes dármelo? Después de escuchar estas palabras de Uchiha Shigen, Orochimaru se sobresaltó un poco, con muchos pensamientos e ideas en su mente. Uchiha Shigen en realidad quería el jutsu de cola cero. Por supuesto, también había estudiado el jutsu de cola cero, pero cree que la técnica de cola cero es muy inútil. 600 no solo necesita recolectar una gran cantidad de emociones negativas, sino que también necesita crear continuamente emociones negativas para crear una cola cero con poca efectividad en el combate, manteniendo así la existencia de una cola cero. Entonces es algo curioso, ¿por qué Uchiha Shigen necesita el jutsu de cola cero? ¿Es por el Sharingan? Después de todo, también sabe que la evolución del Sharingan está estrechamente relacionada con las emociones negativas. Independientemente del motivo, sabe que ahora no tiene otra opción. Por supuesto que no hay problema, después de todo me has salvado la vida dos veces. Dijo Orochimaru mientras sacaba un juego de pergaminos. Había muchos pergaminos en blanco en su cuerpo, porque a veces tenía inspiración y quería grabarla. Después de eso, comenzó a escribir el jutsu de cola cero en su memoria. Uchiha Shigen miró el jutsu de cola cero que estaba escribiendo Orochimaru, y también tenía cierta comprensión del jutsu de cola cero en su mente. Emociones negativas. De hecho, es una especie de energía espiritual negativa. La técnica de cola cero puede convertir la energía espiritual en chakra. Dado que la técnica de cola cero puede convertir la energía mental en chakra, ¿existen otras técnicas que puedan convertir la energía física en chakra? También hay energía natural. Uchiha Shishuan sabe que hay una vena de dragón en Lowland, el reino del viento. La vena del dragón tiene el poder del tiempo y el espacio, y la vena del dragón es una especie de chakra. Este chakra especial de la vena del dragón probablemente sea un chakra transformado a partir de energía natural pura. Según esta deducción lógica, toda energía pura se puede convertir en chakra. Después de todo, en este planeta, el chakra original también fue producido por el árbol sagrado, chakra. La esencia del chakra es muy compleja. Es un tipo de energía que puede llamarse omnipotente. Incluso puede ser el origen de este mundo y la gran teoría unificada de este mundo. De lo contrario, no sería posible tener tales características, cualquier energía puede convertirse en chakra. El chakra es también la fuente de todos los poderes extraordinarios de este mundo. Por supuesto, todavía es demasiado pronto para que Uchiha Shishuan explore la naturaleza del chakra. La investigación actual de Uchiha Shishuan sobre el chakra es todavía demasiado superficial. Espere hasta que domine la trampa de sucesión de sangre en el futuro y luego continúe. Todavía es demasiado tarde para estudiar la naturaleza del chakra. Por ahora, el tema que Uchiha Shishuan quiere estudiar es, naturalmente, la técnica de cola cero. ¿Por qué con la técnica de cola cero como núcleo, Shen non puede crear una formación que le permita abrir las ocho puertas de la armadura? ¿Qué pasa con la técnica médica prohibida de la inmortalidad? Uchiha Shishuan, que tiene una comprensión increíble, naturalmente tenía una idea completa en mente después de ver la técnica completa de cola cero. El núcleo de la técnica de cola cero es transformar las emociones negativas en una especie de chakra oscuro. El chakra oscuro aquí es el chakra de escape yin definitivo. El chakra de liberación yin puede afectar naturalmente el chakra de liberación yang, y el chakra de liberación yang es el núcleo de todo ninjutsu médico, e incluso puede considerarse como el núcleo del taijutsu. El chakra de liberación yang representa la vida y el cuerpo. La relación entre yin escape chakra y yang escape chakra es como yin y yang. No solo se complementan entre sí, sino que también pueden restringirse entre sí. Al suprimir los efectos del Igei Dunjia Array, los efectos secundarios del Igei Dunjia Array se reducen, y al aumentar los atributos del yang Dunjia Chakra, el cuerpo mejora enormemente, lo que naturalmente también aumenta la capacidad del cuerpo para soportar los efectos secundarios del Igei Dunjia Array. De esta manera, una reducción y un aumento pueden permitir al niño abrir la formación de armadura de ocho puertas sin morir. Entiendo. De hecho, de acuerdo con esta lógica, el principio de apertura de Shen Nong de la formación Dunjia de las ocho puertas sin morir es en realidad muy similar a la formación de la ascensión del alma de las ocho puertas. Sin embargo, la técnica Zero Tail es muy especial. Ya sabes. Uchi Uchiha Shigen no es un granjero divino. Uchiha Shigen no solo domina el poder supremo de escape yin, sino que también domina el poder supremo de escape yang. De esta manera, los dos se combinan para crear un cuerpo que es más poderoso que la técnica médica prohibida. No será difícil crear una técnica médica prohibida más poderosa. Incluso Uchiha Shigen tiene una idea mejor. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. La cola Zero creada mediante la técnica de cola Zero se puede llamar bestia de cola artificial del chakra de escape yin. Y de acuerdo con la técnica de cola Zero, puedo crear completamente una bestia con cola artificial del chakra de liberación yang. Sella la bestia con cola artificial del chakra de liberación yin en el sello yin, y sella la bestia con cola artificial del chakra de liberación yang en el sello yang. Entonces puedo usar los sellos yin y yang para controlar la formación dunjía de las ocho puertas, de modo que pueda dominar casi perfectamente el poder de la formación dunjía de las ocho puertas. Y, si puedo dominar el escape yin-yang, entonces el poder del sello yin-yang se puede mejorar en mayor medida. Incluso la bestia de cola artificial del chakra de liberación yin y la bestia de cola artificial del chakra de liberación yang se pueden fusionar en una para crear una bestia de cola artificial de liberación yin-yang. El poder de la bestia con cola artificial de yin-yang dun, combinado con el poder de la formación dunjía de ocho puertas, incluso, puedo contener más. Por ejemplo, cada atributo de chakra crea una bestia con cola artificial. Finalmente, al dominar la Blood Succession Snare, puedes fusionar todas las bestias con cola artificial en una. Cuando la última bestia con cola artificial Blood Succession Snare no sea tan buena como la 10 colas, no será muy diferente. Si mi tecnología es más madura, tal vez el poder de las bestias con colas artificiales reunidas por Blood Succession Snare pueda superar al del 10 colas. Un destello de expectación brilló en sus ojos. Aunque Uchiha Shigen ya tenía una idea completa, todavía necesitaba, libao, algo de investigación y concepción. Al mismo tiempo, Orochimaru ya había escrito. Aprendió el jutsu de cola cero completo y se lo entregó a Uchiha Shigen. Uchiha Shigen, este es el jutsu de cola cero que quieres. No es necesario que me lo des, ya lo he escrito todo. Al escuchar las palabras de Uchiha Shigen, Orochimaru se sorprendió un poco, pero no se sorprendió. Para un genio como Uchiha Shigen, la memoria fotográfica parece ser solo un talento pequeño y normal. Ahora que has obtenido la técnica cero tile, ¿qué más necesitas a continuación? Orochimaru miró a Uchiha Shigen con calma, esperando una respuesta. Necesidades, tengo demasiadas necesidades. Te quiero, Orochimaru. Uchiha Shigen mostró una sonrisa. Y después de escuchar las palabras de Uchiha Shigen, la expresión de Orochimaru se congeló. Ahora lo sabe. ¿Por qué Uchiha Shigen no lo mató? Resultó que Uchiha Shigen era porque lo valoraba como persona. Valoró sus talentos y sus talentos. Quería entregarse a él. Esta verdad también hizo que Orochimaru frunciera el ceño. Aunque era muy reacio a convertirse en subordinado de otra persona. Está aún menos dispuesto a convertirse en el subordinado de Uchiha Shigen. Después de todo, Uchiha Shigen es demasiado joven, ni siquiera tiene 12 años. Él es Orochimaru, uno de los tres ninjas. ¿Cómo podría estar dispuesto a hacerlo después de ser famoso durante mucho tiempo? ¿Rendirse ante un joven? Pero también lo sabe muy bien. Uchiha Shigen no es un joven cualquiera. Su fuerza es muy poderosa, superando incluso a Senju Ashirama y Uchiha Madara. Tal Uchiha Shigen no está de ninguna manera. No hay duda de que está calificado para rendirse. Es precisamente por esto que a Orochimaru le resulta más difícil aceptar esta realidad. Sin embargo, él también tiene sus propios planes. Si su experimento tiene éxito, si domina por completo el Sharingan y Mu el poder de escape, incluso el poder del sabio de los seis caminos. Entonces, ¿qué cuenta Uchiha Shigen? Por tanto, necesita tiempo. Para ganar tiempo, parece que incluso si hace ciertos compromisos, no es imposible. Pero no hay manera. Forma. Después de una pequeña pausa, Orochimaru preguntó tentativamente. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? Después de escuchar la respuesta de Orochimaru, Uchiha Shigen también se rió. Orochimaru, Cie, por supuesto que no tienes que estar de acuerdo, y no te obligaré a estar de acuerdo. Pero usaré otros métodos para que aceptes voluntariamente. En este asunto, en realidad no tienes otra opción. Pero para que te rindas voluntariamente a mí. Te daré tiempo para prepararte. Pero tiempo también probará una cosa. Ese eres tú, Orochimaru. Después de eso, Uchiha Shigen le mostró una sonrisa significativa a Orochimaru. Entonces, la figura de Uchiha Shigen desapareció. Aunque Orochimaru todavía tiene muchos conocimientos que Uchiha Shigen necesita. Y productos experimentales. Pero Uchiha Shigen no tiene prisa por conseguirlo. Tal como acaba de decir el propio Uchiha Shigen. Orochimaru está destinado a no poder escapar de sus garras. En cuanto a Orochimaru. Lea la novela genial, vaya a Feilu Novel Network. Miró a Uchiha Shigen que había desaparecido de su vista. Y su expresión no pudo evitar hundirse. Las palabras de Uchiha Shigen fueron muy seguras. Era como si Uchiha Shigen ya hubiera tomado una decisión. Él mismo. ¿Esto le permite a Orochimaru mantener la calma? ¿Estoy destinado a no poder escapar de tus garras? Uchiha Shigen, eres demasiado arrogante. Pero como estás dispuesto a darme tiempo, demostraré que estás equivocado. Soy Orochimaru, destinado a convertirme en el segundo sabio de los seis caminos, o incluso superar al sabio de los seis caminos. ¿Cómo no pude escapar de tus garras, Uchiha Shigen? Después de recitar algo en secreto en su mente, Orochimaru inmediatamente cerró los ojos. Después de ajustar sus emociones, se dio vuelta y se fue sin dudarlo. Como Uchiha Shigen le dio tiempo, naturalmente tuvo que aprovecharlo bien. Un periodo de tiempo. En cuanto a Uchiha Shigen, naturalmente regresó a su laboratorio. Próximo. Luego optimice la técnica de cola cero y actualice la técnica de cola cero a la tecnología de bestia de cola artificial y yin escape chakra. Y basándose en la tecnología de la bestia de cola artificial del chakra de escape yin, se creó la tecnología de la bestia de cola artificial del chakra de escape yang. El sello yin se usa para sellar la bestia de cola artificial del chakra de liberación yin, y el sello yang se usa para sellar la bestia de cola artificial del chakra de liberación yang. Finalmente, el poder de estas dos bestias con colas artificiales se utiliza para activar completamente el sistema de armadura de ocho puertas del cuerpo humano, es decir, la formación de armadura de ocho puertas, obteniendo así un físico de seis niveles. En realidad, después de crear la bestia con cola artificial del chakra de liberación yin y la bestia con cola artificial del chakra de liberación yang, también podría crear la bestia con cola artificial del chakra de liberación de madera, la bestia con cola artificial del chakra de liberación ardiente y el chakra de liberación de hielo. Bestia con cola artificial. Bestia con cola, chakra de escape magnético bestia con cola artificial. Y al desarrollar las técnicas de sellado correspondientes, puede sellar estas bestias con cola artificiales en su cuerpo, convirtiéndose en un Hinshriki alternativo con el poder de múltiples bestias con cola artificiales. Esta idea es realmente buena y vale la pena intentarla. Para Uchiha Shigen, no será difícil lograr todo esto. A través de la mente suprema, entras en un estado absolutamente racional sin la más mínima emoción. Utiliza la verdad de los datos para convertir todas las existencias relevantes, como la energía espiritual, el chakra y las técnicas de cola cero, en datos y, basándose en los datos relevantes, deduce el chakra artificial de Jin Escape. Tecnología de bestia con cola. Creaste la tecnología de bestia con cola artificial del chakra de liberación Jin. Modificaste el sello Jin en función de las características de la bestia con cola artificial del chakra de liberación Jin. Y creaste un sello Jin utilizado específicamente para sellar la bestia con cola artificial del chakra de liberación Jin. Utilizas la tecnología de bestia con cola artificial del chakra de escape Jin y la combinas con el conocimiento relevante sobre el chakra y el escape de Jin para crear la tecnología de bestia de cola artificial del chakra de escape Jin. Basado en las características de la bestia con cola artificial del chakra de liberación Jin, basada en el sello Jin, combinada con el conocimiento relevante sobre técnicas de sellado, creas un sello Jin específicamente utilizado para sellar la bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin. Combinas la tecnología de bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin. Tecnología de bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin, sello Jin, sello Jin y dunjía de 8 puertas y otros conocimientos relacionados para crear un sello Jin y Jin. El sello Jin y Jin puede ayudar en la apertura de la formación dunjía de las 8 puertas, reduciendo así en gran medida los efectos secundarios de la formación dunjía de las 8 puertas y mejorando en gran medida la controlabilidad de la formación dunjía de las 8 puertas. Finalmente terminado. Todo salió tan bien como esperaba. Antes de comenzar a crear el sello Jin y Jin, Uchiha Shigen utilizó la técnica de la pupila de la verdad de los datos para realizar cálculos digitales sobre él. El resultado fue que pudo completar la creación del sello Jin y Jin en 17 días. De hecho, él también es cierto que la creación del sello Jin y Jin se completó en 17 días. Luego, lo siguiente que tiene que hacer es utilizar la tecnología de la bestia de cola artificial del chakra de escape Jin y la tecnología de la bestia de cola artificial del chakra de escape Jin para crear la bestia de cola artificial del chakra de escape Jin y la bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin. Luego use el sello Jin y el sello Jin para sellar la bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin y la bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin en su propio cuerpo. Finalmente, utiliza el sello Jin y Jin. El poder de la bestia de cola artificial del chakra de escape Jin y la bestia de cola artificial del chakra de escape Jin abre la formación de armadura de 8 puertas. Ahora que se ha creado, comencemos. Primero cree la bestia de cola artificial del chakra de escape Jin. Después de pensar en secreto en su corazón, Uchiha Shigen también extendió las manos. Comenzó a formar focas. Mientras los sellos ninja se condensaban uno tras otro. Bajo los pies de Uchiha Shigen, un hechizo tras otro se extendió rápidamente. Después de un tiempo, se formó un círculo mágico o una barrera. Sentado en el centro de la barrera, Uchiha Shigen abrió el eterno manjeki Sharingan y liberó una ilusión sobre sí mismo. Sharingan visualiza al dios Jin. El dios Jin aquí es, naturalmente, la bestia de cola artificial del chakra de escape Jin. Cuando Uchiha Shigen entró en la ilusión, un tigre oscuro emergió lentamente del ilusorio mundo de la ilusión. Es la encarnación del dios Jin. A medida que la energía espiritual continua se transforma en Jin escape chakra, la forma del Jin God Black Tiger se vuelve más clara y realista. Especialmente la palabra en su frente, con la gran cantidad de Jin escape chakra. Con la acumulación de kilates, el poder mental invisible también comenzó a afectar la realidad. Alrededor de Uchiha Shigen, el aire pareció comenzar a solidificarse y hebras de Jin escape chakra se desbordaron del cuerpo de Uchiha Shigen. Y en muy poco tiempo, la forma del dios Jin tigre negro se transformó por dentro. Y con la acumulación del chakra Jin escape, pasó de la realidad virtual a la realidad y su tamaño se hizo cada vez más grande. No mucho después, el tigre negro de 10 metros de largo se arrastró junto a Uchiha Shigen. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Y en el momento en que Uchiha Shigen abrió los ojos, Black Tiger también abrió los ojos. El color escarlata floreció en los ojos de Black Tiger, que era el patrón del eternal Mangeki Sharingan de Uchiha Shigen. Sabía que el poder del Jin escape chakra sería controlado por el eterno Mangeki o Sharingan. De esta manera, la bestia de cola artificial del Jin escape chakra Jin Shen Black Tiger no es solo una batería de chakra. Tiene parte del poder del eterno Mangeki Sharingan y también tiene efectividad de combate a nivel de KG. En el futuro, si puedo mejorar la tecnología de la bestia de cola artificial Jin escape chakra, la efectividad de combate del Jin Shen Black Tiger se puede mejorar en mayor medida. Por supuesto, crear el tigre negro del dios Jin es solo el comienzo. Cuando Uchiha Shigen volvió a formar el sello, apareció un patrón de técnica de sellado en su frente, como la mitad de Tai Ki, un pez oscuro de Jin. Enter. Mientras el sello Jin brillaba con una luz oscura, la figura del tigre negro del dios Jin también se convirtió en una ilusión y desapareció en el sello Jin. Este sentimiento es realmente mágico. Con el dios Jin tigre negro en el sello Jin, puedo ser considerado como un tipo diferente de Jin Shiki. Hablando de eso, si quiero abrir la formación de armadura de ocho puertas, también necesito usar el poder de la bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin y la bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin. ¿Es este un tipo diferente de ropa exterior de bestia con cola? Uchiha Shigen sonrió y luego su mente se movió. Con la ayuda del poder del dios Jin tigre negro, liberó un enorme poder espiritual. Y este poder espiritual con el Jin escape chakra como fuente también apareció en un instante. Barre los jutsus densamente poblados en el suelo. Ahora que se ha creado la bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin, el siguiente paso es crear la bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin. La bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin es un tigre negro del dios Jin. La bestia de cola artificial del chakra de liberación Jin es naturalmente un dragón blanco del dios Jin. Por supuesto, el método de creación de la bestia de cola artificial del chakra de liberación Yan es completamente diferente del método de creación de la bestia de cola artificial del chakra de liberación Yan.